Unos segundos, por favor. Muy bien, ahora sí. Ya estamos en vivo. Muy bien, vamos a dar inicio entonces, ¿sí? Muy bien, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Muy buenas tardes, perdón. Buenas noches, no, buenas tardes. Exactamente en todo el país, cuatro de la tarde con ocho minutos. Las disculpas de caso con nuestros ya ponentes que están listos para esta extraordinaria, extraordinario conversatorio que tenemos el día de hoy en Entre Aliados. Vamos a escuchar las palabras de presentación a cargo del director de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social del CONADIS, el doctor Víctor Hugo Vargas Chavarri. Doctor, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Freddy. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Nuevamente, una vez más, como muchos miércoles ya, en este espacio Entre Aliados. Les traigo, en primer lugar, el saludo de todo el equipo que ha venido haciendo los esfuerzos necesarios para que esta transmisión y todo el evento llegue a ustedes de la mejor manera posible. Un agradecimiento a todos los expertos, a todos nuestros amigos que han aceptado su participación de diferentes instituciones y personas especialistas, personas con discapacidad, sin discapacidad, que son, pues, conocedores de este tema que hoy estamos abordando y que será el punto de partida, el punto de inicio de eventos relacionados a este tema y un trabajo intenso que se estará realizando en los temas vinculados a la accesibilidad y al transporte, todo de acuerdo a los derechos de las personas con discapacidad. Para nosotros es un alto honor contar con profesionales y funcionarios públicos que esta tarde nos van a disertar, van a exponer sus planteamientos y para no recortar el tiempo que es valioso, yo voy a agradecerles a todos y a todas por su amable presencia y el acompañamiento a lo largo de este importantísimo evento y dejar el uso del escenario a quienes son, pues, nuestros expertos, nuestros especialistas, quienes tienen muchísimas cosas que contarnos. Bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Víctor Hugo, y vamos de frente al grano y tenemos a un panel súper, súper interesante el día de hoy. Vamos a estar compartiendo el conocimiento, la experiencia de seis especialistas que estarán con nosotros acompañados en el transcurso de esta tarde en este conversatorio. Iniciamos rápidamente y les cedemos el pase por el tiempo de 15 minutos al señor Jaime Huertas Peralta, él es especialista en accesibilidad. Adelante, por favor, doctor Jaime, lo escuchamos. A contar una cosita. Muy buenas tardes, disculpen. Pedimos, por favor, por temas de accesibilidad para nuestros usuarios con discapacidad auditiva, solo apagar todos nuestros audios y nuestras cámaras para que nuestro ponente, el señor Jaime Huerta, pueda realizar su ponencia. ¿Sí? Muchísimas gracias. Perfecto, Fanny. Perfecto. Ok. Lo escuchamos ahora sí, señor Huertas. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Primero, mi agradecimiento al CONADIS y especialmente a Víctor Hugo. Mi saludo para todos los ponentes y todas las personas que están en este momento participando de este conversatorio. En realidad, el tiempo que se nos ha asignado es bastante corto, por lo cual yo voy a hacer una introducción general a lo que es la accesibilidad, a lo que es la discapacidad, la accesibilidad, algunos conceptos básicos y hablaremos de algunos conceptos sobre el transporte y la accesibilidad al transporte. No voy a tocar la parte técnica porque creo que hay en el panel personas que deben conocer más que yo de ese tema y me imagino que harán una excelente ponencia. Comenzamos diciendo que seríamos ingenuos si pensamos que la discapacidad y la accesibilidad son productos de la era moderna. Esto apareció con el hombre y lo ha acompañado al hombre a lo largo de todo el tiempo. El concepto de discapacidad se refiere, es mi concepto, a la relación que existe entre la persona y el entorno o medio ambiente y los obstáculos que encontramos en nuestra vida diaria para desarrollarnos en igualdad de oportunidades que los demás en razón de las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros. Igualmente, el concepto de accesibilidad comenzó a institucionalizarse en el año 1963 cuando un arquitecto norteamericano con polio, con discapacidad por polio, Ronald Mays, creó lo que llamó diseño libre de barreras porque estaba dirigido a la supresión de los obstáculos físicos que eran el principal problema que él tenía. Este concepto evolucionó y se transformó en lo que llamamos diseño universal que consiste en la creación de productos, entornos y servicios diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de que se adapten o especialicen y con el objeto de obtener una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y beneficia a personas de todas las edades y todas las capacidades para aplicar este diseño. Se redactó siete principios básicos que indican cuáles son los criterios que lo pueden hacer accesible para todos. Los cambios que se han producido en los paradigmas y enfoques en cuanto a la discapacidad y a la accesibilidad después de la puesta en vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad han provocado la aparición de algunos conceptos novedosos, entre ellos el concepto de accesibilidad universal. Este concepto se refiere a la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Este es el concepto oficial de lo que es la accesibilidad universal. Y en razón de esta definición, los ámbitos básicos de la accesibilidad, entonces, son los vinculados al entorno construido, ya sea urbano o edificatorio, los vinculados al transporte y al sistema de movilidad, los vinculados a la interacción con el entorno, a la utilización de las nuevas tecnologías, a la comunicación y la información, y los vinculados al ámbito cultural y social, es decir, cubren todas las actividades de la vida diaria de las personas. Entonces, lo primero que debemos decir es que la existencia de todos estos ámbitos debía generar un documento público de política de accesibilidad universal, donde la más alta autoridad declare su compromiso con la accesibilidad universal. Un manual de accesibilidad universal donde se describe el sistema de gestión de la accesibilidad universal y su alcance, así como las responsabilidades en esta materia y los procedimientos, protocolos, diagnósticos de accesibilidad, planes de accesibilidad, instrucciones, planes de emergencia y evacuación, de mantenimiento, etc. Algo de esto estuvo haciendo el año pasado la Municipalidad de Lima. Tuvimos la oportunidad de conocer los proyectos de una ordenanza sobre accesibilidad universal, pero no ha terminado de aprobarse y todavía no la tenemos disponible. En el Perú, nuestra Ley General de la Persona con Discapacidad, en el artículo decimoquinto, indica que la accesibilidad es un derecho de las personas, por lo cual no debe considerarse implícito solamente en el derecho a la igualdad, sino también en otra serie de principios que tienden a garantizar el ejercicio de los derechos por las personas con discapacidad, entre los que se destaca la normalización de la sociedad y sobre todo la transversabilidad de las políticas en la materia o en la inclusión social. Existe un Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023 que fue desarrollado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que considera el compromiso del Estado peruano en la implementación de políticas y acciones para que la infraestructura y equipamiento de las ciudades reúnan las condiciones adecuadas para el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones en igualdad de condiciones con los demás, estableciéndose la diversidad aplicable a la norma y no a la excepción, y desarrollándola a través de tres ejes estratégicos, la institucionalización de la accesibilidad, la gestión y acondicionamiento para la accesibilidad y la gestión del conocimiento para la accesibilidad. Desafortunadamente, este documento ya tiene tres años y no se han hecho ningún tipo de esfuerzo para que se pueda poner en práctica y es un documento bastante completo, tiene un diagnóstico, sí, un poquito basado en la... en EDIS 2012, pero eso no cambia prácticamente los conceptos que ahí se vierten, que son aquellos conceptos que se han popularizado después de la convención. Dentro de este esquema, en el acceso al transporte, debemos englobar a los obstáculos que las personas con discapacidad encuentran cuando deben movilizarse, ya sea a través de su fuerza motriz, es decir, caminando por la calle o rodando por la calle, o queriendo acceder a un edificio, por ejemplo, o como mediante toda clase de transporte donde cobra especial relevancia el transporte público. Acá tengo que hacer yo un comentario que siempre lo he dicho. Increíblemente, en el Perú no hay transporte público. El transporte público es privado, y al ser un negocio con afán de lucro, primero se interpone el interés monetario al interés realmente de los usuarios. Incluso el metropolitano también es una concesión por lo cual se aplica esto del interés de lucro. Incluso he leído en Internet que en vista de que no se cumplen con los compromisos de pagos que tienen, el transporte lo están tal vez cortando uno de estos días. Entonces, esto hace necesario abordar los problemas de accesibilidad al transporte desde la perspectiva de una revisión general de la totalidad de la cadena de transporte. De nada sirve que existan autobuses o trenes accesibles si las personas con discapacidad motriz no pueden llegar a la parada de un autobús, o si las personas con discapacidad visual no tienen una guía que los ayude a subir al vehículo. O no podemos llegar a la estación de tren ni podemos utilizar estas máquinas que nos venden los pasajes. En esta cadena de transporte a la que me refiero se incluye el conocimiento del usuario que va a utilizar los servicios de transporte, el conocimiento de los tipos de transporte y su ámbito terrestre, aéreo, marítimo, fluvial, la definición de los requerimientos de cada uno de los tipos de transporte que debe considerar la infraestructura necesaria para cada tipo de transporte, el terminal y su entorno, el vehículo de transporte y la vialidad y el marco normativo del transporte. Si hablamos del usuario, lo primero que tenemos que hacer es conocer la cantidad de personas que requiere acceso a algún tipo de transporte y cuáles son sus necesidades, considerando que estas son diferentes según se trate de personas con discapacidad física, con discapacidad sensorial o con discapacidad intelectual. Según las estadísticas que se muestran en el Plan Nacional de Accesibilidad, por ejemplo, en el medio urbano o en Lima, el 54% de las personas con discapacidad se desplaza a pie y el 38% utiliza el transporte público. Y para corroborar esta necesidad de conocer al usuario, recuerdo que en el año 2012 se inició un estudio para hacer una mejora de la accesibilidad de las estaciones desde el Metropolitano. Y en este trabajo, en esta consultoría que fue dada a dos consultores españoles de primera línea, lo primero que se hizo fue a través de Focus Groups y a través de otro tipo de estadística, conseguir cuáles eran las necesidades del usuario, no solamente en tipo de discapacidad, sino también en sitios de desplazamiento. Cuando hablamos de tipos de transporte, tenemos que ver que cada tipo de transporte tiene características propias relacionadas con el entorno que va a cubrir, el medio en que se va a desarrollar y los usuarios que lo van a utilizar. En el Perú, utilizamos básicamente el transporte terrestre, el transporte urbano y rural que incluye vehículos terrestres, perroviarios, el transporte aéreo internacional y nacional y en menos proporción el transporte marítimo, fluvial o lacustre. ¿Cuáles son los requerimientos de cada uno de los tipos de transporte? En primer término, cada tipo de transporte requiere para su funcionamiento de la habilitación de espacios o infraestructura. Me refiero a aeropuertos, terminales terrestres, paraderos, puertos, estaciones ferroviarias. Cada uno de ellos va a tener características propias de acuerdo a los vehículos que va a albergar y las condiciones de operación del sistema. En este caso, la infraestructura, así como el entorno para su diseño y construcción, se rigen bajo las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones y para hacerlas accesibles mediante la norma específica del reglamento que es la norma técnica A-120, accesibilidad universal en edificaciones. Y en algunos casos, es necesario también seguir normas internacionales. La norma técnica A-120 se llamaba hasta el año pasado accesibilidad para las personas con discapacidad y personas de tercera edad o personas mayores. Nadie le hacía caso con ese título y ahora que le han cambiado de título porque no ha cambiado la norma en general, le han cambiado de título realmente le hacen menos caso porque no todo el mundo conoce o entiende qué cosa es la accesibilidad universal. En el caso de los aeropuertos es muy necesario darle importancia a las mangas de abordaje o tener plataformas elevadoras para el abordaje y desembarque de las personas con discapacidad. Es increíble pero a pesar de que uno indica cuando viaja que es una persona con discapacidad que tiene necesidades especiales, muchas veces los aviones cuando llegan a los aeropuertos de destino se van a terminales remotos y de ahí tiene uno que bajar por la escalera o lo tienen que bajar por la escalera subir a un ómnibus para llegar al sitio donde se ingresa ya al terminal. Yo tengo una experiencia en relación a este tema y ahí está José Isola con quien viajamos juntos en esa oportunidad enviados por la municipalidad de San Isidro para hacer una donación de sillas de ruedas a Cajamarca. Cuando llegamos a Cajamarca en Cajamarca no hay manga para hacerla corta a la hora de que me bajaron desde el avión hasta el piso con un saco de papas llegué sin un zapato tuvieron que ir a buscar el zapato que se había quedado en el avión y al día siguiente cuando me levanté en el hotel tenía el pie hinchado que parecía un tamal. ¿Qué pasa? Que en la bajada las personas me habían roto un tobillo. Por supuesto que hice los reclamos correspondientes y la línea aérea me dijo que como no se había reglamentado la norma de atención preferente ellos no podían asumir ninguna responsabilidad. en todos los casos también debemos dar tratamiento especial al entorno porque si la infraestructura es accesible pero no hay cómo llegar a esa infraestructura realmente esto no sirve. Igualmente en los espacios de espera también debemos darle especial consideración a la existencia de espacios accesibles para personas con discapacidad. En segundo término requerimos conocer el vehículo que se va a utilizar para el transporte por ejemplo hablando del transporte aéreo en los aviones se requiere el uso de sillas de abordaje especiales para movilización interna en el avión de las personas con discapacidad. No quiero mencionar el problema de los servicios higiénicos porque es un problema para el que aún no sería generalizado una solución. Señor Huerta tenemos dos minutos por favor. No voy a alcanzar pero en el transporte terrestre los buses y transporte urbano deberían tener rampas mecánicas si son unidades de piso alto o acceso directo del paradero si son de tipo bajo y en todos los casos espacios especiales para la PCV. En el caso del metropolitano se ha optado por la solución de subir el acceso al nivel de la entrada del vehículo lo que genera una serie de problemas. En el transporte provincial interprovincial el mayor problema consiste en el acceso al vehículo pues no cuentan con puertas adecuadas para el ingreso a pasajeros en siedad de ruedas. No voy a mencionar el transporte ferroviario fluvial o marítimo porque excepto el tren eléctrico en Lima no es de mucha utilización y hay un experto acá que nos va a hablar del tren eléctrico seguramente. Con relación al marco normativo del transporte en relación a la accesibilidad y al transporte existe una gran cantidad de leyes y normas técnicas que tienen que ver especialmente con los usuarios pero que generalmente no se cumplen y que en términos generales muchas de ellas son antiguas por lo que se encuentran desactualizadas y se deben ser revisadas para adaptarse a la realidad actual. Ejemplo es la ley 28735 que regula la atención de las personas con discapacidad etc. en los aeropuertos aeródromos terminales y medios de transporte esta norma fue publicada esta ley fue publicada en el año 2006 y aún no ha sido reglamentada. En el caso específico del transporte la ley 29973 establece que las empresas de transporte público terrestre y pasajeros deben contar con unidades accesibles para personas con discapacidad y personas adultas mayores y que quien reglamenta esto es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Igualmente en la cuarta disposición transitoria final dice que toda concesión de rutas para el servicio de transporte público regular de personas de ámbito nacional regional y provincial que se otoria a partir de enero del 2014 incorpora la obligación de contar con vehículos accesibles para su uso por personas con discapacidad. Igualmente los programas de reconversión de flota del servicio de transporte regular de personas deben incorporar este requisito a partir de la vigencia de la presente ley y la fiscalización y regulación de esta norma se le encarga al Ministerio de Transportes y Comunicaciones pero desde ese lapso hasta ahora se ha dado gran cantidad de concesiones de transporte y en ninguna de las municipalidades encargadas han cumplido con este requisito y nadie los ha fiscalizado. He mencionado algunas sí un minuto he mencionado algunas situaciones que debían considerarse pero uno de los aspectos que se ha dejado de lado es lo que es la fiscalización del transporte. El reglamento de la ley dice que el que se encarga de esto es el SUTRAN pero el SUTRAN no cuenta con protocolos para personas con discapacidad. Los organismos encargados de la fiscalización de las diferencias normas han hecho muy poco o nada para hacer que las leyes se cumplan y mientras las normas sigan siendo solo textos en un papel nunca lograremos que este atraso de más de 15 años que tenemos en materia de discapacidad pueda remontarse y que el Estado comience a restituir en alguna medida la gran deuda social que tiene con las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y definitivamente un tema bastante amplio de hecho el tema de la accesibilidad en diferentes entornos es un tema que engloba muchas cosas como usted bien lo ha indicado. luego de al final al finalizar esta primera ronda sin huertas usted tendrá también la oportunidad de cinco minutos y replantear de repente como una idea general de lo que usted desee como parte final ¿sí? Ok, gracias. Muy bien perfecto vamos a ir rápidamente sin más ni más a presentar a Fernando Tarquino Torres él es director de la Intra Perú y ahora vamos a darle el pase por favor adelante y vamos a pedir al señor Jaime Huertas apagar su cámara para darle el pase en este caso al señor Fernando Tarquino buenas tardes y bienvenido Buenas tardes con todos muchas gracias por la invitación en este tema tan importante que nos toca ver ahora pediría por favor si me permitieran compartir mi pantalla pues tengo una presentación que hacer bastante ágil espero que que la puedan disfrutar a ver vamos vamos a vamos a acudir a nuestro servicio técnico que ahí le va a dar el pase muy bien lo estamos viendo ya me están dando el pase un momento que voy a ya lo visualizamos a ver se ve la pantalla completa como modo de presentación ¿cierto? perfecto se ve muy bien adelante bien bueno este es un breve resumen sobre una presentación que he hecho también para Conades hace un par de semanas sobre el tema de la accesibilidad ahora más puntualizado al tema del transporte urbano como una problemática que bastante bien narró los antecedentes el señor que me antecedió y pues en este caso lo que voy a presentar es lo que viene trabajando el mundo justamente tratando de que la tecnología apoye a la solución de estos problemas en ese sentido la FHWA que es la administración federal de carreteras en los Estados Unidos y el departamento de transporte está muy preocupado por el tema de la accesibilidad en zonas urbanas especialmente para el tema del transporte y estamos celebrando el 30 aniversario de que ellos firmaron el acta de personas con discapacidad en el año 90 por el presidente Bush padre y en este caso puse mi reflexión sobre el tema al inicio suelo poner las reflexiones al final pero creo que valdría la pena reforzar lo que se ha comentado hasta ahora y pues hemos construido ciudades en el Perú de espaldas a las personas con discapacidad como si nosotros tuviéramos el cuerpo la vida comprada y eso pues es absolutamente falso en cualquier momento cualquier persona puede lamentablemente sufrir algún accidente de cualquier tipo y perder alguna de las capacidades que ahora tiene y vamos a llegar al bicentenario y lo que acaba de narrar mi antecesor pues es bastante grave ha tirado un número de 15 años de atraso yo diría que son muchísimos más entonces voy a tratar pues de bosquejar de lo último que se está haciendo ahora en el mundo sobre accesibilidad y tecnología hacia lo que nosotros tenemos bien solamente son dos temas ATRI es la iniciativa de investigación de tecnologías para la accesibilidad al transporte de los Estados Unidos esto está como les digo siendo refrendado por varias instituciones de 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 allá y universidades que siempre están en la vanguardia de la tecnología y después vamos a ver que en el Perú no tenemos accesibilidad ni movilidad urbana inclusiva esto no lo ha tocado ni la presidencia del consejo de ministros ni el ministerio de transporte y comunicaciones ni el ministerio de vivienda ni ahora la ATRA y mucho menos las autoridades de las ciudades que nos estuvieran viendo en el momento entonces paso a detallar el contenido ¿qué es ATRI? ATRI tiene un concepto denominado de complete strip que significa que un usuario especialmente vulnerable debería poder viajar tranquilamente involucrando cinco etapas en la planificación de su viaje y lo que dice el ejemplo es que que Andy Andy cualquiera de nosotros puede ser Andy después de una cita con el médico decide tomar un viaje espontáneo para encontrarse en un café con un familiar en una zona que no conoce entonces usando ATRI Andy lo que puede hacer es reservar su viaje prediseñar su viaje usar tecnologías que ahora se conocen como wayfinding que sirve para para encontrar fácilmente el camino y la navegación puede ser apoyado por sistemas de robot y automatización y finalmente poder cruzar de manera segura las intersecciones mediante aplicaciones de tecnología y está en rojo Safe Intersection Crossing porque como bien también se comentó pues es la parte que la sentimos más en el entorno urbano entonces con estas con estas consideraciones Andy podría tomar su viaje de manera segura en el punto uno planificar mediante su tablet o su dispositivo móvil en el punto dos será acompañado para una estación de transporte público mediante un asistente digamos no humano dentro del viaje en el tercer punto ya podría estar conectándose para ver cuáles son los dispositivos de wayfinding en la calle instalados para que puedan en el cuarto punto cruzar de manera segura las intersecciones a partir de aplicaciones coordinadas con el sistema de semáforos de la ciudad y finalmente llegar a su destino con tranquilidad si nosotros podemos llegar a eso lograrlo pues eso es lo que ahorita el primer mundo está haciendo en ese sentido voy a presentar un video que explica con mucho más detalles de solamente cinco minutos y que habla por sí solo muy bien vamos a ver si es que podemos lograr ese objetivo con la ayuda de ser posible de nuestro área de sistemas perdón se está se está viendo el video lo paro y lo vuelvo a repetir sí a ver lo repetimos por favor ya ahí está usted me dice cuando tenga ya la imagen ya está la imagen puesta a ver por favor adelante ¿sí? ¿qué qué 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 Gracias. 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 Bien. Bien, con ese antecedente voy a pasar brevemente a mostrar el porqué, mediante imágenes, pues el Perú está sumamente lejos y nunca se ha preocupado por el tema de la accesibilidad. Como bien dijeron, no tenemos facilidades de acceso al sistema de transporte público, siendo así, pues las personas con discapacidad de cualquier tipo, si no están acompañadas, no tienen, prácticamente tienen una privación del sistema de transporte, ¿no? Algo que le preocupa mucho al Comité de Accesibilidad del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Esto lo toman con mucho, con mucha fuerza. A partir del Congreso de los Estados Unidos impulsa mucho este tema de la tecnología, ¿no? No tenemos tampoco, pues servicios de taxi que tengan vehículos adaptados a sillas de ruedas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es otra falta de acceso al servicio público. Bueno, en los Estados Unidos se maneja así. Ahora, en el tema de la semaforización, pues los manuales de dispositivos de control del tránsito y los manuales de ingeniería al respecto, bueno, creo que no me presentaron desde el inicio, yo soy ingeniero de transporte y soy especialista en ingeniería de tránsito urbano, Entonces, conozco mucho este tema, sobre todo de semaforización avanzada de tráfico. Y, pues, no existe el tema de los dispositivos de accesibilidad electrónicos para peatones con discapacidad, ¿no? Esto es lo más básico que debería haber en las intersecciones, que son los dispositivos de push, de botonera para poder acceder a un tiempo de cruce semafórico, ¿no? Esto no llega a tener la tecnología que se vio en el video, por eso dije que iba de lo más avanzado a lo menos avanzado. Ahora, para conectar personas con discapacidad en lo que son controles de semáforo inteligente, pues estamos todavía más lejos. Nosotros en el país no tenemos una central de control de tráfico en ninguna ciudad del país, ni la de Callao, que tiene ya como 15 o 20 años, controla a distancia el sistema semafórico, ni la de Trujillo, que tiene más o menos 8 años, tampoco lo hace, y la de Lima, que están, como vamos a ver dentro de un momento, en proceso de desarrollo, están bastante lejos de esto, ¿no? Entonces, estos dispositivos de control lo que permiten es detectar la presencia de las personas de cualquier tipo, peatón, ciclista, silla de ruedas, y entregar los tiempos necesarios de acuerdo a las condiciones de caminar que tengan, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos a veces, tenemos experiencias ahí aisladas de ingeniería peruana que van tomando también conciencia del tema, y gente que conoce de tecnologías, de programación, de sistemas de telecomunicaciones, tengo un exalumno que está empezando a trabajar este tipo de desarrollo de software. Les voy a presentar, ojalá que, es un video muy chiquitito, algunos segundos nada más, que seguramente ya se está viendo, en donde el software detecta cada tipo de usuario que está en la intersección, y a partir de ahí puede recolectar los datos que son la primera fuente de información para hacer los cálculos matemáticos de los sistemas avanzados de semaforización. Entonces, lo que yo le he pedido es que este trabajo lo empiece a hacer para empezar a detectar, pues, sillas de ruedas, personas con bastón, ¿no? Entonces, para poder diferenciar cada uno de los tipos de discapacidad que existan en la calle, ¿no? Y poderlos modelar. Esto es en Casamarca, por si acaso. Para nosotros tener sistemas avanzados de detección, de presencia de personas con discapacidad, necesitamos un equipamiento tecnológico bastante extenso, una arquitectura de telecomunicaciones, de infraestructura física y digital, pues, que permita esto, que lograr es visualizar a la persona que esté en el círculo rojo, ¿no? Y a esa persona es la que se le tiene que entregar las facilidades que se han visto en los videos, ¿no? Ahora bien, no es que como, pues, en el Perú no exista dinero y en la Municipalidad de Lima, pues, tampoco ha sido la excepción. A finales del 2017, la Municipalidad entregó la adquisición de la Central de Control de Tráfico a una empresa también privada, un grupo, un consorcio español-coreano, tengo entendido. Y en las bases que yo tuve la, bueno, pude observarlas, inclusive el emitir mi pronunciamiento a la OCE, pues, encontré muchas deficiencias, ¿no? Y es un proyecto de casi 120 millones de soles que nadie está auditando, nadie está diciendo nada, absolutamente les aseguro que la mayoría de los presentes no lo conoce, y es un proyecto que se está ejecutando, ¿no? Entonces, esto es lo que aparece en la página web de ProTránsito, por ejemplo. O sea, existe equipamiento para visualizar las calles, cómo están, cómo se ve, digamos, mediante cámaras de, mediante cámaras domo que vamos a ver a continuación, pero no existe una arquitectura que te permita verificar si las intersecciones que ellos dicen que se encuentran centralizadas, efectivamente puedan entregarle a la ciudad la gestión automatizada del tránsito, ¿no? Que exista cableado entre la intersección y una central de control, no necesariamente te garantiza que se pueda gestionar a distancia, como hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces... Señor Fernando, le quedan dos minutos, por favor. Sí, correcto. Gracias. Entonces, ya estoy terminando. Como le digo, la infraestructura de la central de tráfico, que ustedes pueden verificar en página web, es bastante... no existe arquitectura, no existen las facilidades para llevar a cabo este trabajo. Bueno, bien, tampoco existe interés por parte, pues, en realidad de los especialistas o personas que quieran capacitarse y tener mayor conocimiento del tema. El sábado pasado propuse este curso donde solamente tuve 10 participantes cuando el tema ya se genera sola la necesidad, ¿no? Bien, les agradezco mucho por su tiempo y quedo a sus órdenes. Muchas gracias a usted, señor Fernando Tarquino, director de la Intra Perú. Y definitivamente es lamentable, de hecho, asumir y ser conscientes de que no tenemos accesibilidad tanto en las pistas, tanto en las veredas y ni qué decir de repente en el interior del país. Y justamente este tipo de espacios es para nosotros un poco conocer la experiencia de los especialistas que nos acompañan como cada miércoles y también ir analizando, ir proponiendo de repente soluciones o alternativas para poder mejorar la accesibilidad de manera casi inmediata de las personas con algún tipo de discapacidad de nuestro país. Vamos a continuar rápidamente y vamos a dar el pase a la representante de Sociedad y Discapacidad, SODIS. Vamos a invitar entonces y darle el uso de la palabra a Marivero del Mastro. Marivero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida. Adelante. 15 minutos de exposición. Hola a todos y todas. Muchas gracias a CONAIS y al MIM por la invitación, a todas las personas que están participando hoy en este evento, y en especial a todas las personas que han apoyado en la coordinación desde días previos en la prueba del evento y todas las coordinaciones que se han hecho previamente. Quisiera empezar la exposición con un video. No sé si lo podrían compartir. Sí, es un video muy corto de 30 segundos alrededor. No tiene, el video no tiene audio, yo voy a presentar las imágenes que son tres y que se presentan en el video. El video presenta a personas con usuarios de silla de ruedas transitando de manera óptima por una ciudad solo diseñada para personas con silla de ruedas. Otra persona que va, que es oyente y va a un banco a solicitar información para abrir una cuenta bancaria y le informan que la cuenta, le informan, le presentan toda la información en lengua de estén. La persona no puede acceder a esa información. Luego, la tercera imagen es una persona que va a una biblioteca y todos los libros y todos los avisos están en formato braille. Por ende, la persona oyente que, perdón, que ve y que no conoce el sistema braille no puede acceder a esa información. Y eso es desde el final del video. Y lo presento porque lo que busca este video es algo que me parece importante presentar desde un inicio como premisa para poder realmente... realmente... Perdón, que acá estoy con yo. Un segundo. Un segundo. Disculpen. Que tengo acá... No te preocupes. No, es propio de esta cuarentena que estamos conviviendo con los niños. Así que tranquila, no te preocupes. Adelante. Sí. No, gracias más bien por ponerse en mi lugar. Que justamente de lo que quería hablar, ¿no? La empatía es el primer paso para poder lograr la inclusión plena en la sociedad de personas con discapacidad. Y lo que muestra este video justamente es eso. Es el tener... El ponernos en el lugar del otro, ¿no? Este video muestra una sociedad a la inversa de lo que vivimos actualmente. Muestra un contexto en el que toda la ciudad, toda la sociedad está diseñada únicamente para personas con discapacidad. Y no tomando en cuenta las necesidades de otras personas. En la realidad sucede lo contrario. La ciudad está diseñada en todos sus ámbitos para personas sin discapacidad y por ende las personas con discapacidad no pueden acceder a los diferentes servicios y derechos. Quisiera presentar ahora mi... El PPT que tengo preparado. No se ve, ¿no? A ver, no. Estamos viendo un Word. ¿Pero estoy compartiendo pantalla o...? Sí, sí, estás compartiendo pantalla. Pero... Ahí está. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Ya. Bueno, entonces luego de iniciar esta presentación con lo que creo que es, y estoy convencida, es lo indispensable para poder llegar a una sociedad inclusiva que, primero que nada, la empatía, ponernos en el lugar del otro, paso ya a las cuestiones más técnicas, varias de las que ya se han dicho, pero igual enfatizaré en ellas. Para empezar, el modelo es importante justamente en este proceso de generar empatía, interiorizar el modelo social de la discapacidad, ¿no? Estamos hablando de que la discapacidad, como bien ya mencionó Jaime en su exposición, es la deficiencia, la condición de la persona, más las barreras del entorno, ¿no? En mi presentación se muestra una imagen de una persona en silla de ruedas que quiere acceder al poder judicial, podría ser también un centro educativo, podría ser un centro de salud, y no puede acceder porque hay como unas diez escaleras para poder acceder a este edificio. Entonces, son las escaleras las que están generando realmente la discapacidad y no la condición de la persona, ¿no? Pongamos otro ejemplo, por ejemplo, si voy a una universidad en la que existe, una en Estados Unidos, en Washington, en la que todas las personas hablan en lengua de señas, si yo no conozco este lenguaje de señas y soy una persona, siendo una persona adiente, me voy a enfrentar a barreras de comunicación en ese entorno. Entonces, en ese supuesto, podríamos decir que yo estoy enfrentando una barrera y las personas que están ahí y que son usuarias de la lengua de señas, no tendrían propiamente, en ese contexto por lo menos, no estarían en una situación de discapacidad. Entonces, es importante partir de este concepto, entender a la discapacidad no como una incapacidad, sino algo generado por el entorno, por la sociedad, y entender que las personas con discapacidad, ¿no? Reconocer y buscarla, que se concretice el que las personas con discapacidad son sujetas a derechos y deben poder ejercerlos también, en igualdad de condiciones. Entonces, los dos conceptos luego de generar un poco este ambiente, ¿no? De empatía, de ponernos en el lugar del otro. Es importante también tener conceptos claros, ya más técnicos, sobre lo que se requiere para realmente tener una sociedad inclusiva y que sea accesible para todas las personas. Por ejemplo, en el transporte. Hablamos de la accesibilidad universal, que son conceptos que ya desarrolló Jaime, solo los voy a pasar de manera rápida. Accesibilidad universal, que habla, ¿no? Sobre la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios en la sociedad y que presupone la estrategia de un diseño para todos, un diseño universal. Que es la actividad por la cual se concibe o proyecta desde el origen, desde los diseños y la implementación, y esto es muy importante, que desde el inicio se contemplen estas, las medidas de accesibilidad, las medidas que respondan a entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas accesibles que respondan realmente a la necesidad de todas las personas. ¿Y cuál es la importancia de un transporte, de un sistema de transporte accesible? El transporte en sí, efectivamente es un derecho, todas las personas tenemos el derecho a acceder al transporte, sin embargo, no se agota en un derecho en sí mismo, sino que el derecho a acceder a un transporte involucra también, es una puerta de entrada a otros derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, la educación, el empleo, vida independiente, salud, participación en la comunidad, si nosotros no podemos acceder a un transporte, va a ser muy difícil que podamos, por ejemplo, trasladarnos a un centro educativo, va a ser muy difícil que, por ejemplo, accedamos a un puesto de trabajo que implica, en cierta medida, un transporte diario, probablemente, y que va, y que para la persona con discapacidad, usualmente, si es que logra, por ejemplo, acceder a un transporte particular, representa un sobrecosto altísimo que probablemente ni siquiera justifique la remuneración que está recibiendo en el trabajo. Y en salud igual, ¿no? No podemos hablar de un acceso a la salud sin un transporte para poder acceder a los centros de salud en el país. Y luego, también hay un argumento que me gustaría mencionar, lo que yo lo veo como un argumento secundario, porque el principal argumento para trabajar en un sistema de transporte accesible en el país es reconocer, es buscar el ejercicio pleno de las personas con discapacidad en el acceso a estos servicios de transporte y a otros derechos. Sin embargo, también me parece un argumento importante, sobre todo al momento de plantear políticas públicas, y ver que no se trata de una búsqueda del acceso a derechos en el cual hay un costo-beneficio en el cual el costo sea alto. Al contrario, acá yo creo que ni siquiera deberíamos hacer un análisis de costo-beneficio en el tema de transporte, porque finalmente un transporte, en una sociedad un transporte accesible beneficia a la economía de un país de todas maneras, ¿no? Hace que las personas puedan vivir de manera independiente, participar en la comunidad, y finalmente aportar a la sociedad. Y lo que, bajo la premisa siempre de que lo que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para todas las personas. En el país, en el último censo del 2017, más de, arrojó, ¿no?, que más de 3 millones de peruanos tienen algún tipo de discapacidad, es decir, el 10.4%. Y la situación actual en el Perú es, en relación al transporte, es... es muy dura, ¿no?, para las personas con discapacidad. Ya que no existe un transporte, un sistema de transporte accesible, más del 39% de las personas con discapacidad tienen problemas de acceso al transporte público urbano. Yo creo que esa cifra es mucho mayor, en realidad, porque muchas de las personas ni siquiera intentan acceder al transporte, simplemente no pueden, probablemente, ni salir de sus casas porque las veredas aledañas o las calles no son accesibles. Entonces, simplemente son personas que no están visibilizadas, por ello creo que el porcentaje es mucho mayor. Y bueno, y hace ya mucho tiempo, ¿no?, que las personas están a la espera de un sistema de transporte accesible. Lo hemos visto con el Metropolitano, que ha sido finalmente una oportunidad perdida, y que luego, al momento de presentar algunos casos, voy a ampliar mi exposición en ello. El corredor azul, el Metro 1, que efectivamente tiene mayores medidas de accesibilidad, pero igual, todavía algunas estaciones no lo son completamente. Y bueno, actualmente tenemos el proyecto de la línea 2 del Metro, que también pasaré a desarrollar más adelante. Y que es una oportunidad actual que tenemos, y en la que deberíamos incidir. La accesibilidad universal en el transporte, esto también lo mencionó muy bien Jaime, la accesibilidad universal en el transporte no solo involucra el medio de transporte en sí, es decir, no solo involucra los buses, los vagones, los vehículos, sino que también involucra todo el entorno, ¿no? No me sirve de nada tener los vagones del Metro, por ejemplo, al 100% accesibles, si las estaciones no son accesibles, porque no puedo llegar al vagón. De igual manera, sin embargo, la accesibilidad en el entorno tampoco se reduce solo a las estaciones, sino que va más allá, va a las veredas, a las calles accesibles, es de la cadena de la que nos estuvo hablando y que presentó muy bien Jaime, si uno rompe un elabón de esa cadena, simplemente el sistema de transporte se convierte en inaccesible nuevamente, ¿no? No basta de nada suplir con medidas de accesibilidad en una de las partes de la cadena, sino que hay que verlo de manera general y no se nos puede escapar ninguna medida de accesibilidad a lo largo de la cadena. Por otro lado, en cuanto a la información y comunicación, también es importante y es indispensable que haya accesibilidad. Hablo de la información y la comunicación en relación a los servicios de transporte que brinda el país. por ejemplo, la web, la web de un sistema de transporte o de la entidad encargada, debe brindar toda la información relacionada a ese servicio en un formato accesible. Por ejemplo, debe ser compatible el sistema de la web con lectores de pantalla. Asimismo, los avisos que se dan de manera previa en afiches o en los mismos en los parades o en las estaciones deben estar en un formato de lenguaje sencillo igual que la señalética para personas por ejemplo con discapacidad intelectual. Y, por último, algo muy importante para la accesibilidad en el transporte es la capacitación al personal. Y ahí vendría nuevamente a hablar de la empatía en primer lugar y en segundo lugar en un tema de concientización e información sobre los tipos de discapacidad que hay, sobre lo que requieren las personas con discapacidad para poder atender realmente sus necesidades. Hablamos, por ejemplo, de discapacidad física que suele ser la discapacidad más visible y por ello usualmente en los sistemas de transporte en otros países y acá también y en general en todas las medidas de accesibilidad en los diferentes servicios que se dan siempre se muestra el diseño de una persona en cierre para remitirnos a lo que significa la discapacidad. Sin embargo, existen otros tipos de discapacidad y hay que atender a las necesidades de todos los tipos de discapacidad. Entonces, cuando hablamos de discapacidad física voy a decirlo de manera rápida alguno de los puntos importantes y puntualizando que no se agotan solo en los que voy a mencionar pero son algunos y garantizar la accesibilidad física en las instalaciones es indispensable, las rampas en los alrededores y dentro de las estaciones, las puertas de ingreso y de salida deben cumplir con una distancia, con unos parámetros que están ya dichos a nivel mundial, existen todas estas informaciones más técnicas y más aterrizadas como para simplemente copiarlas e implementarlas, de eso me imagino que José Isola va a poder explicarles de manera mucho más puntual, siendo experto en la materia, los ascensores, por ejemplo, los protocolos de emergencia, los servicios higiénicos accesibles, información en formato accesible, módulos de atención accesible, por ejemplo, a un nivel más bajo para personas usuarias de silla de ruedas o para personas de talla baja y nuevamente la capacitación al personal. En discapacidad sensorial la información debe estar en formato audio, los planos ápticos son una medida basada en el diseño universal que sirve de orientación para todas las personas, es accesible para todas las personas, porque es perceptible al tacto, tiene eso en la imagen que se muestra en mi PPT se muestra justamente que son como como relieves para informar sobre las rutas, sobre en dónde se encuentran los servicios higiénicos o qué ruta tomar, por ejemplo, en el metro, entonces toda esa información está dada de manera perceptible al tacto, visualmente, y también por el contraste, y está en un formato de lenguaje sencillo, que es lo que se busca también para personas con discapacidad intelectual. bueno, la señalización pobo-táctil es básica, los encaminamientos, que son como bandas, que son construidas a lo largo de, que tienen un punto de inicio y un punto de término, y eso hace que la persona con discapacidad visual pueda, al nivel, por el tacto, ¿no?, tomar estas líneas y dirigirse del punto inicial al punto de término, ¿no? Esto serviría mucho, por ejemplo, para la cuestión de accesibilidad fuera de las estaciones del metro, ¿no?, para poder llegar a las estaciones del metro. El objetivo, claro, de este recurso, ¿no?, de los encaminamientos es direccionar a las personas con discapacidad visual total o parcial a través de, ¿no?, espacios abiertos, como son los entornos. La botonera de los ascensores también debe incluir, ¿no?, caracteres en braille o en alto relieve, los baños con indicadores accesibles, luminosos, para personas con discapacidad visual leve, ¿no? En discapacidad sensorial auditiva, la información en lengua de señas es básica, los pictogramas también, que son diseños universales que representan de manera simplificada una realidad, incluye lenguaje sencillo y también relieve, situaciones de emergencia que resuelvan la comunicación incorporando interfonos accesibles con vibraciones o videollamadas, puertas transparentes, baños accesibles con indicadores de sirena, en discapacidad intelectual, capacitación nuevamente al personal y el lenguaje sencillo, ¿no? El lenguaje sencillo y claro y en discapacidad psicosocial, la señal ética, ¿no? En colores, imágenes claras, pensemos por ejemplo en las personas con autismo, ¿no? Los sonidos e imágenes en un lenguaje siempre claro y sencillo. Muy bien. La representación personal. Perfecto. Tenemos un minuto que ya casi terminamos. Gracias. A ver, ¿cómo? Bueno, los protocolos de emergencia, la normativa, bueno, que Jaime ya mencionó varias, solo mencionar, La convención, la ley de discapacidad, ambas hablan de accesibilidad y puntualmente del derecho y de la obligación del Estado de presentar medidas para el acceso al transporte para personas con discapacidad. Los casos de oportunidades y con eso sí, si podría robar unos minutos solo para mencionarlo porque me parece bien importante. Sí, por favor, que sea breve. Sí, el sistema de transporte rápido en mundo que fue financiado por el Banco Mundial tuvo consultas y le dijo que se iba a garantizar la accesibilidad, sin embargo, el sistema finalmente no fue accesible, lo que conllevó a una inversión adicional de 2 millones para mejorar la accesibilidad, la cual todavía no se mejora y el proyecto y finalmente tenemos actualmente un proyecto de exención del Metropolitano, entonces esto confirma la premisa que había mencionado al inicio de mi presentación que efectivamente resulta costoso no incluir las medidas de accesibilidad desde un inicio, resulta costoso para el país, finalmente para todos los peruanos. En el caso de la línea 20 metros es una oportunidad actual que tenemos y hemos podido verificar que tanto los vagones como las estaciones son accesibles, sin embargo, hay un plan de integración que es muy importante mencionarlo, que fue obligación del Estado junto con el Banco para realizarlo, este plan ya ha sido aprobado, sin embargo, no se ha destinado desde el Estado el presupuesto necesario para empezar con los diseños y la implementación del mismo. Si este plan no se llega a implementar, corremos el riesgo de que está alineado desde el metro que iba a ser y que, por lo menos hasta ahora, sigue siendo una gran oportunidad para las personas con discapacidad por primera vez poder acceder a un transporte accesible. Si no se aprueba, perdón, si no se implementa este plan, las personas simplemente no van a aporear nuevamente a la estación y volvemos a perder todo un financiamiento, una inversión muy grande que está haciendo el Estado peruano en un sistema de transporte y nuevamente las personas con discapacidad van a quedar fuera. Y a lo último lo dejo para los cinco minutos finales. Muchas gracias y muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Maribero, de hecho, nos has ilustrado tremendamente y sobre todo ir enfocando qué es lo que se aproxima, qué es lo que se viene, qué es lo que estamos esperando todas las personas con discapacidad y obviamente los avances que se puede estar dando y que, bueno, lamentablemente no es muy difundido porque, bueno, de repente no le dan mucha importancia tampoco al tema, ¿no? Pero sin embargo es súper, súper vital e importante para el desplazamiento y autonomía de las personas con discapacidad. Vamos a ir rápidamente en Indica en Controles con José Isola, él es representante del grupo de expertos en discapacidad. José, te escuchamos, adelante, tienes 15 minutos también de participación. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a hablar sobre mi propia experiencia. Yo pienso que la manera más importante de poder enriquecer este diálogo es que alguien que ha estudiado la materia porque la vive hable de su propia experiencia en la movilización que, digamos, que tiene, en el tipo de movilización que tiene que hacer en la ciudad de Lima. En primer lugar, creo que hay que comenzar por ir desmontando mitos. que la mayor parte de la población y de nuestras autoridades los tienen como impregnados en el cerebro. El primero de ellos, en mi caso, este, yo soy una persona que tiene una paraplegia flácida por una secuela de polio. Tengo algunos otros problemas de estenosis medular, o sea, por lo tanto, también tengo una lesión medular incompleta y esto me obliga a mí a usar una silla de ruedas permanentemente desde hace ya veinte y tantos años. Yo ya no puedo usar una silla de ruedas manual, tengo que usar una silla de ruedas a motor. Entonces, este, ¿cuál es mi realidad hoy por hoy en la ciudad de Lima? No hay ningún sistema de transporte que me ofrezca a mí la posibilidad y las suficientes garantías de seguridad para poderlo usar. Mi única alternativa es un servicio privado de taxis accesibles que lamentablemente son demasiado caros para cualquiera. Yo los uso ocasionalmente y solo ocasionalmente porque no puedo pagarlos. Esto me ha llevado a mí a tener que buscar alternativas entonces yo ahora tengo un par de sillas a ruedas a motor de largo alcance y mis desplazamientos están circunscritos a donde yo pueda llegar sentado en mi silla motor. Por lo tanto, como ustedes comprenderán, por más autonomía y modernidad de las sillas, muy lejos no es que pueda llegar. Me voy de San Vicidro a Miraflores, puedo ir a Jesús María. Un día me lancé y me fui desde mi casa hasta la Plaza de Armas acompañado por un grupo de los runners que hacen una caminata los días Jueves Santos y llegué ida y vuelta. Como les digo, esas sillas que yo tengo son aparatos sumamente sofisticados y también como tal sumamente caros. Por lo tanto, no están a la disposición de la mayor parte de los peruanos con discapacidad. Entonces, primer mito que yo quiero que la gente se quite de la cabeza, que es el mito de la silla de ruedas y de una persona que la empuja. Señores, eso no es necesariamente cierto, sí, quizás es lo más común en el Perú, lo más común en cualquier otras ciudades avanzadas del mundo es ver a las personas de silla ruedas solas por la calle haciendo su vida como la hace cualquier otro ciudadano. Entonces, hay una razón muy poderosa por la cual nosotros no podemos continuar a obligar a las personas con discapacidad usuales de silla de ruedas a tener alguien que las empuje por las calles. Número uno es porque o es alguien al cual le pagan para hacer ese trabajo o que es el caso más común es alguien de la familia que acompaña a esta persona con discapacidad en su jornada en las calles de Lima. Esto significa para las familias más pobres un problema extremo ya que no solamente la persona con discapacidad no tiene la posibilidad de aportar a la economía del hogar sino que hay una segunda persona miembro del hogar que debe dejar de aportar también para hacerse cargo de su pariente con discapacidad. Entonces estamos no vamos a llegar nunca a romper este círculo entre discapacidad y pobreza si es que no le damos mayor independencia a las personas con discapacidad. Creo que hay que hacer un esfuerzo por educar creo que creo que con el metropolitano habría que hacer un esfuerzo no no vengo a la punta porque por supuesto es imposible que se venga a la punta porque nadie va a respetar a nadie eso se convierte en la jungla en la cual por supuesto una persona así de ruedas o sea por más que yo con con silla la pueda pasar por encima a varios de los pueden estar bloqueándome el camino en horas punta el metropolitano no es utilizable no es seguro para ninguna digamos yo creo que para ninguna persona con discapacidad yo no he tenido la oportunidad de subir en la línea 1 del metro y tampoco lo haría como tampoco me subo al metropolitano por la misma razón yo hace en el 2017 hice fui invitado a por la cooperación española a un seminario sobre situaciones de emergencia y personas con discapacidad ¿no? y para hacer el trabajo para hacer la presentación del Perú nosotros le pedimos a por transporte en ese momento y al concesionario que opera la línea 1 del metro que por favor nos presentaran sus planes de seguridad en caso en caso de sismo este incendio o cualquier otra o cualquier otra causa ninguno de los dos nos alcanzó nada por lo cual presumo que protocolos de manejo de emergencias para personas con discapacidad en cualquiera de esos dos sistemas de transporte no existen entonces como ustedes comprenderán yo si soy una persona que digamos a estas alturas de mi vida no me voy a subir a ningún sitio del cual yo no me pueda bajar en circunstancias de seguridad en circunstancias de emergencia digamos ¿no? en la línea 1 del metro no tiene ninguna posibilidad de poder evacuar a una persona que está en una silla de ruedas ¿por qué? porque la evacuación se hace caminando por los rieles del sistema entonces la verdad ninguna posibilidad el metropolitano por supuesto que tampoco tiene si el metropolitano se queda en el bus botado ¿quién va a venir a sacar a una persona de silla de ruedas? no lo sé en mi caso no me saca nadie porque mi silla de ruedas pesa 220 kilos más los 100 kilos que peso yo son 320 kilos y como ustedes comprenderán necesito por lo menos 5 personas así fuertes para poderme bajar de cualquier parte cosa que no se puede hacer porque además mi silla es electrónica se descalibra no se puede mover entonces ¿qué es lo que tenemos a esa hora? cero posibilidades de tener una evacuación de emergencia si la situación lo amerita en ambas líneas mucho se ha hablado de la línea 1 que el concesionario de la línea 1 del metro ha comprado un aparato para subir sillas de ruedas por las escaleras sí es verdad se dio la circunstancia de que se malogró el ascensor de la estación de Gamarra y una señora en silla de ruedas que trabajaba en la zona no le quedó otra que bajarse empujándose ella por las escaleras sentadita ¿no? y alguien le bajó la silla y esto por supuesto salió en todos los periódicos entonces lo que el concesionario ha comprado es lo que se llama un aparato salva escaleras es un aparato que le ayuda a la persona a subir una silla de ruedas o a bajar una silla de ruedas por una escalera pero es una operación bien lenta es una operación que para bajar digamos de la altura del andén de la línea 1 del metro a este el piso de la calle debe tomar por lo menos unos 5 a 7 minutos en caso de emergencia si no actuamos dentro de los primeros 90 segundos estamos hechos entonces un segundo punto me molesta en lo personal mucho ciertas medidas que se dan en nuestro país que se supone van a favorecer a las personas con discapacidad pero no nos favorecen a todos solamente favorecen a algunos como por ejemplo el tema del pasaje gratuito en los buses para las personas con discapacidad severa ¿de qué me sirve a mí tener un carnet amarillo para subirme gratis a un bus si no hay bus al que me pueda subir y como yo les puedo garantizar que por lo menos otras 85 entre 85 mil y 90 mil personas en la ciudad de Lima que les pasa exactamente lo mismo ¿no? siempre me contestan si ayudamos a uno entonces ya estamos ayudando yo soy de las personas que creen que si no ayudamos a nadie si no ayudamos a todos no estamos ayudando a nadie y en eso soy bastante radical y me ha costado más de una discusión con las personas con las personas encargadas sobre todo los funcionarios de gobierno después me parece totalmente ridículo que una de las razones por la cual la famosa ley de aeropuertos no sé qué y accesibilidad al transporte aéreo al transporte interprovincial y a todo y a todo el sistema no se llegaron a argumentar es porque los funcionarios del ministerio de transportes y comunicaciones no quieren aceptar que una persona siga a viaje con su perro guía dentro de un bus y eso es algo que yo lo sé de primera mano y yo he estado sentado en la mesa discutiendo el tema durante dos años y nunca se llegó a una a una conclusión que por lo tanto ese reglamento nunca se hizo y por lo tanto esa ley no funciona si nosotros no reglamentamos y no nos volvemos una sociedad realmente inclusiva cosa que significa tener que aceptar la diversidad pero con los brazos abiertos ¿no? o sea no hay que aceptar la diversidad hay que abrazar la diversidad y hay que buscar la igualdad hay que buscar la equidad y este país es de todos todo lo que ustedes quieran un país maravilloso pero este país de equidad no tiene nada tenemos dos minutos José ok eh ¿qué más puedo decirles? en la en la cuestión del del transporte aéreo cuando pasó lo que pasó con Jaime no solamente lo lastimaron a Jaime sino que esta compañía aérea nos hizo este firmar antes de subir al avión un documento por lo cual nosotros este dejábamos de hacerlo responsables por cualquier cosa que nos pudiera pasar a nosotros en el camino cosa que por supuesto no nos solasen firmar a nadie más que a una persona con discapacidad afortunadamente esa práctica ha quedado este ha caído en desuso ¿no? pero a mí me han llegado a preguntar así además en voz alta y delante de todo el mundo este en el en el en el hall del aeropuerto Jorge Chávez si yo estaba usando pañales o no antes de subir un avión como ustedes comprenderán esa circunstancia es totalmente inaceptable eso es un insulto a cualquiera hay formas y maneras de hacer las cosas solamente hay que buscar lo mejor hay que trabajar hay que buscar la manera más conveniente hay que ser educados hay que ser o sea realmente nos falta un poco de todo yo creo que una de las razones por las cuales nosotros hay veces yo siento que nosotros como sociedad lamentablemente estamos yendo para atrás es porque el respeto por el vecino en esta ciudad se ha perdido totalmente entonces tenemos señores que ponen las camionetas encima de las rampas tenemos personas que estacionan en los lugares reservados para personas con discapacidad sin tener una discapacidad es decir tenemos todo tipo de infracciones que están solamente basadas en el hecho de que a mí no me importan los demás yo a mí lo único que me importa soy yo mi comodidad y yo ante todo y creo que con ese tipo de pensamiento una sociedad y una ciudad como Lima no van a poder salir adelante exactamente muy bien José muchas gracias realmente has hecho un extracto lo que se vive y es una realidad que me imagino muchas personas con discapacidad que son momentos y aprovecho a saludar a todos nuestros ciber oyentes televidentes que nos están siguiendo a través de las redes sociales estamos transmitiendo en vivo justamente a través del canal de Conadis en las redes sociales y de hecho es una realidad que es inevitable poder hablar pero sin embargo creo que este conversatorio del día de hoy tiene un componente bastante enriquecedor porque estamos viendo estamos aprendiendo de la mano justamente de los especialistas recomendaciones algunos puntos fuertes cuáles son las debilidades que estamos encontrando en el tema de accesibilidad y ya estamos una vez más tocando el tema del transporte y bueno José nos ha ilustrado básicamente en carne propia cómo es que se enfrenta a estas barreras que lamentablemente todavía la estamos viviendo muchas gracias José luego de la primera parte en la segunda tienes cinco minutos para poder replantear lo que creas conveniente o atender algunas consultas que ya nuestro público está realizando a través de interno muchas gracias muy bien vamos a continuar perfecto vamos a continuar rápidamente y le vamos a ceder el uso de la palabra al director ejecutivo de la autoridad autónoma del sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao Ate vamos a presentar al señor Danilo Mojacevic que nos va a hablar justamente del tema de transporte Danilo usted tiene 15 minutos también para dirigirse a nuestro respetable público adelante muy buenas tardes espero que se escuche bien si de repente ahora si mucho mejor mucho mejor se escucha bien no de hecho tenemos un retorno que apague su celular su celular su celular que apague me parece que se está filtrando ahí está haciendo un feedback ahora si ahora si se escucha bien no mucho mejor pero todavía escuchamos un pequeño eco me parece que usted tiene otro dispositivo que también está conectado ahí es por ese motivo es que está retroalimentándose el audio y estamos escuchando un eco qué pena ahora si se escucha mejor tenemos todavía ese problema el celular que aleje de su dispositivo me dicen que tiene un celular de repente está cerca ahora sí ahora no no estamos teniendo un feedback o en todo caso lo que podría hacer es bajar el volumen de sus monitores si es que no tuviera para que no se sobrealimente con el teléfono que me imagino que está abierto ahí está perfecto ahora sí lo escuchamos mucho mejor bueno disculpas las disculpas del caso agradezco a los organizadores de este evento el que hayan tenido la gentileza de invitarme es esto que agradezco y reconozco bastante también un saludo a quienes me han antecedido con la palabra eh compartirles a ellos que para mí es un honor estar con gente a quien conozco de alguna manera durante el devenir de mi vida profesional parte de la presentación y el resumen ejecutivo los autores de los que yo he tomado eh los he los he consignado en ese resumen ejecutivo y entre ellos los aportes del señor Jaime Huerta también he tenido la oportunidad de compartir en el trabajo con Marivero y a mi vecino José eh a unarme a su preocupación y y también a la desazón que ha manifestado ojalá el tiempo me alcance para poder tocar algunos puntos que considero son importantes recalcar y remarcar además de lo que ya han dicho mis antecesores eh relacionado principalmente con la movilidad urbana que es el conjunto de desplazamiento de personas y mercancías que se producen en un entorno físico de las en las urbes también existe la movilidad en zonas urbanas y la combinación de ambas la movilidad semiurbana los desplazamientos terrestres son realizados en diferentes medios o sistemas de transporte como los vehículos automotores que pueden pertenecer al transporte público o privado la movilidad también puede hacerse de forma individual al caminar o andar en vehículos ligeros sin embargo la problemática de la movilidad no puede reducirse solo a la dimensión física del medio ambiente sino que conduce inevitablemente tener en cuenta también la dimensión social los desplazamientos nos permiten dirigirnos y llegar a otro lugar para satisfacer necesidades o deseos para ello se debe contar con las condiciones que faciliten a todas las personas trasladarse de un punto a otro esas condiciones de facilidad les proporcionan accesibilidad que permite desplazarse en los espacios físicos a todas las personas con y sin discapacidad en esto quiero hacer el primer punto de énfasis en lo que quiero resaltar se tiene entendido de que el diseño tiene que permitir el acceso a las personas con discapacidad cuando nosotros vemos y pasamos y comprobamos de que si nosotros diseñáramos de una manera en que todo toda persona con discapacidad pueda tener accesibilidad y tránsito por los sistemas de transporte y por las vías eso ya representa intrínsecamente una ayuda para todas las personas como niños ancianos mujeres gestantes y que va no solamente a proporcionar las facilidades a estas personas sino que además nos van a ver personas que vienen de otros lugares extranjeros principalmente como una ciudad desarrollada moderna accesible que muestra las mismas condiciones que ellos poseen en sus lugares de origen entendía de esa manera la accesibilidad como toda medida pertinente que permita asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico el transporte la información y comunicaciones incluidos los sistemas y tecnologías de la información comunicaciones y otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público tanto en zonas urbanas como rurales quiero recalcar aquí de que si en las condiciones de la Lima en donde nosotros estamos en este momento las condiciones de transitabilidad y accesibilidad son tan complicadas y difíciles como las ha mostrado hace un momento José se imaginan y sin ir muy lejos a las zonas rurales todo lo que tienen que pasar las zonas periféricas de Lima donde hay escaleras con sin tener barandas rampas con pendientes demasiado pronunciadas y con superficies de tránsito totalmente deterioradas y hasta inapropiadas igualmente debo mencionar que dentro de la gama de la diversidad humana se encuentran las personas con discapacidad que son todos aquellos seres humanos que viven temporal o permanentemente con una alteración en sus facultades físicas mentales o sensoriales que les impiden realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera común de acuerdo con su edad y con su sexo y se encuentran identificadas en las siguientes formas como bien lo dijo Marivero hace un momento entre las discapacidades tenemos la motriz la visual auditiva para el habla y la intelectual las personas con discapacidad para tener movilidad necesitan contar con un entorno accesible que les permita ser capaces de usarlo con sus diferentes grados de habilidad tomando en cuenta los diferentes tipos de discapacidad la movilidad urbana por tanto es el conjunto de desplazamiento de personas y mercancías que se producen en un entorno físico en las urbes pero no solo las personas con discapacidad requieren un entorno asequible también lo necesitan como hace un momento lo señalé los niños las mujeres en periodo de gestación personas convalescientes por enfermedades o lesiones adultos mayores así como las poblaciones que por su condición de vida o situación social o económica han sido excluidas tales como las personas de talla baja las poblaciones con menos ingresos indígenas migrantes entre otros en ese sentido cobra mayor significado lo que se llama y se conoce en el mundo como el diseño universal también conocido como el diseño para todos que muy bien ha sido detallado por Jaime y también lo conoce muy bien el doctor Fernando Tarquino lo que consiste en el diseño de productos entornos programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado el diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando lo necesiten las políticas públicas de movilidad urbana que los estados deben proporcionar a sus habitantes y el Perú principalmente que tanto lo necesita son las cadenas de accesibilidad en los sistemas de transporte público que permitan garantizar a todas las personas desplazarse de un espacio a un destino con un uso seguro autónomo y cómodo también debe permitir la orientación y comunicación en todo momento en el desplazamiento de las personas con discapacidad las rutas accesibles del transporte público terrestre deben considerar la armonización entre el vehículo accesible el espacio urbano de ascenso y descenso accesible como el capital humano capacitado que opere el vehículo quiero quiero señalar una experiencia que creo que es importante resaltar aquí yo participé en la supervisión del proyecto de redes de accesibilidad para el tramo uno de la línea uno del tren eléctrico inicialmente se consideró un entorno de accesibilidad de 600 metros equivalente al distanciamiento entre cada una de las estaciones ello fue recortándose por cuestiones siempre siempre se pone el el la cortapisa de la falta de recursos económicos y entonces se llegó a a solo tener 200 metros de accesibilidad hacia las estaciones en este proyecto se consideraron baldosas podotáctiles semáforos audibles camellones para la interconexión de vereda a vereda con la estación rampas y una serie de mobiliario urbano tuvimos muchos problemas porque hacían cortapisas para poder realmente ejecutar el proyecto se consideraban adicionales por ejemplo a poner barandas en las rampas cuando ello representa un peligro no solo para los discapacitados sino para todos los que usaban la vía no se pudo concluir con el con el estudio de redes de accesibilidad para el segundo tramo que es desde la estación la cultura en javier prado hasta san juan del urigancho bayor no también tengo que señalar que en estos elementos se debe considerar como lo ha señalado ya antes Marivero lo que corresponde a los espacios públicos para tener un transporte accesible donde los desplazamientos sean seguros autónomos y cómodos con para las personas con discapacidad o movilidad restringida tiene que haber un mobiliario urbano accesible señalizaciones que le sirvan de guía fácil o de hacer uso del espacio o elementos la disponibilidad de seguridad y de protección civil sistemas de información y comunicación accesible que haya calidad en la atención del capital humano que no se produzca lo que lo que sucede con lo que ha comentado José porque eso no solamente se da en el transporte urbano también se da cuando uno entra a un restaurante y encuentra por ejemplo que los servicios higiénicos disponibles para estas personas han sido utilizados por gente que no lo son y no son de zonas marginales sino se producen en restaurantes y en locales de zonas en donde se supone o se presume que la cultura y el comportamiento de las personas representarían un mejor un mejor este trato ¿no? En cuanto a las ciudades accesibles e inclusivas se estima que el porcentaje de población en situación de discapacidad obviamente aumenta conforme al crecimiento demográfico y al envejecimiento poblacional y yo discrepo un poco con las cifras que ha dado Marivero ella hablaba de 10.4 cuando nosotros en los datos para el tren tenemos márgenes mayores al 12% y en el transporte en donde ella indica mayores a 39% eran mucho más muchísimo más las personas con discapacidad y muchas de estas personas no no lo no lo hacen notar o no están registradas o simplemente conviven con el sistema pero no están empadronadas o sea capaz yo también tendría que empadronarme yo a la edad de 4 años tenía 7 dioptría a la edad de 14 tenía 17 tenía una miopía progresiva y hoy día en uno de los ojos tengo 28 y en la otra tengo 26 uso lentes centrooculares especiales y lentes de contacto que gracias a Dios me ha permitido continuar mi vida pero esas son las limitaciones que yo también tengo entonces conozco muy de cerca todo esto otra de las cosas que quiero hacer notar es que entre mis actividades yo me he desempeñado como jefe de la oficina de infraestructura a nivel nacional unos años trabajé para el instituto peruano del deporte y comprobé que muchas de las instalaciones deportivas que son de uso masivo no tienen ningún ningún tipo de accesibilidad de nada una de las condiciones que se me dio que como estas infraestructuras habían sido hechas entre el año 50 y 60 en donde no se conocían los fundamentos de la ingeniería sismo resistente tampoco se habían aplicado las medidas de conectividad y accesibilidad para los discapacitados ante eso hicimos todos unos proyectos para poder dotar a estas infraestructuras de por lo menos lo más elemental que eran las rampas se hizo un esfuerzo pero no se llegó a concretar en todas las instalaciones y creo que esa es una responsabilidad de todos los que en un momento diseñan y planifican esto quiero por favor dedicarme unos minutos a tocar un punto que considero importante si por favor tenemos exactamente dos minutos que nos restan de los 15 recuerde que tiene cinco minutos luego de la primera ronda está bien lo que quiero hacer notar es de que todas estas anomalías que nosotros podemos ver a lo largo y ancho de nuestra ciudad son producto porque quienes diseñan y planifican no son ingenieros urbanistas no son ingenieros planificadores no son ingenieros de transporte que ellos son los que tienen las herramientas para desde la fase de estudios y proyectos y programas poder contemplar todas estas todos estos principios y criterios que son básicos en cualquier ciudad del mundo se se busca a profesionales que no son de la materia en mi caso por ejemplo yo soy ingeniero civil que soy ejecutor de proyectos y de obras pero no tengo esa especialidad entonces aquí es donde viene el inicio del problema que muy bien señaló y precisó Marivero y Jaime tenemos que buscar a ese tipo de personas para que nos diseñen la ciudad que se necesita que sea accesible e inclusiva que el Perú necesita mostrar al mundo y que sea de beneficio para los discapacitados y para todos los usuarios del sistema de transportes y para todos los que vivimos en esta ciudad me reservo el resto de lo que quiero compartirles para esos cinco minutos ok voy a esperar a que pase el bombero que queremos que no sea que no sea una emergencia donde haya que lamentar bien vamos a continuar en todo caso y agradecemos a Danilo y bueno nuestro deber obviamente dentro de este espacio de comunicación que estamos transmitiendo a través de las redes sociales de Conadis vamos a un poco recordar también el término adecuado no se dice no se dice discapacitado ni discapacitada se dice persona con discapacidad porque estamos hablando de una condición pero eso nos pasa todos nos pasa todos nos pasa incluso a colegas de los medios de comunicación también así que vamos con la campaña dígalo con respeto persona con discapacidad vamos a invitar inmediatamente por favor no se preocupe no se preocupe no se preocupe eso suele pasar y eso yo creo que justamente estamos en un espacio en el cual con toda la confianza y el cariño del mundo un poquito que nos vamos vamos aprendiendo cosas nuevas ¿verdad? vamos aprendiendo por favor si es que me indican ya tenemos al siguiente ponente que prácticamente vendría a ser el último de esta primera parte de esta jornada de la tarde hemos escuchado diferentes opiniones diferentes puntos de vista y lo más importante es que estamos haciendo todo un análisis la especialista la licenciada Fanny Urbizagastei de la dirección de promoción y desarrollo social está tomando apunte cada uno porque luego de esto vamos a hacer una vamos a hacer un recordar y vamos a hacer un análisis así súper rápido de qué es lo que hemos estado hablando hasta el momento me invitan por favor si es que ya estamos listos sí perfecto vamos a presentar a continuación en la última ponencia al presidente del Conadis y justamente hablamos del señor Marco Antonio Gamarra La Barrera presidente del Conadis aquí le damos la cordial bienvenida quince minutos también para su exposición presidente muy buenas tardes adelante la escuchamos muy buenas tardes me pueden ver yo tengo me parece algún problema por aquí no sé si me pueden ver pero bueno no no estamos no se visualiza pero si la escuchamos no se perderían de mucho tampoco la verdad pero bueno adelante pero igual lamento no poder no poder presentar mi rostro igual es el rostro que Dios me ha dado así es que por lo tanto no habría nada que ocultar agradezco sinceramente la participación de tan excelentes expositores me ha no me sorprende realmente no me sorprende porque son ya bastante conocidos por su por su sus especialidades ¿no? permítame que me voy a poner el micrófono para ver si los temas que estamos tratando son harto importantes ¿no? el tema del transporte es fundamental para poder diseñar una ciudad sostenible una ciudad amigable con todos los habitantes de la misma no necesariamente o no exclusivamente con personas con discapacidad sino estamos hablando de toda la población en general bien los puntos que se han tratado ya son la puerta de entrada a una discusión bastante profunda acá tenemos claro que efectivamente como lo ha dicho el ingeniero Traquino las ciudades en el Perú se vienen construyendo a espaldas de las personas con discapacidad pero no solamente las personas con discapacidad me gustaría agregar parece que se está construyendo a espaldas del ciudadano a espaldas del peatón del niño la niña de las personas adultos mayores y como bien lo acaba de decir don Danilo Moyasevich deberíamos construir la ciudad justamente con personas que entiendan del tema que sean expertos expertos en esto y que traigan experiencias exitosas justamente para poder hacerlo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora felicito a don Jaime Huerta por su clarísima exposición don Jaime una persona que necesitamos tenerla más cerca del Conadis para poder recoger toda la experiencia exitosa que él tiene experiencia bastante muy bien documentada respecto de la responsabilidad del Estado en la construcción de ciudades debemos decir bueno que como bien ha dicho don José Isola debemos trabajar juntos varios aspectos que tienen que ver con la construcción de ciudades ciudades sostenibles construir calles seguras nosotros como Consejo Nacional para la Interacción de las Personas con Discapacidad necesitamos trabajar de la mano por lo menos llamémosle si alguien quiere llamarle a la tarea que tenemos que realizar de fiscalización no me parecería mal porque es lo que tenemos que hacer tenemos que dictar políticas hacerle seguimiento monitoreo supervisión en el cumplimiento de las mismas es decir en cierta forma fiscalizar al mismo Estado ¿por qué? porque cuando hablamos de accesibilidad nos estamos refiriendo a diferentes entidades públicas que deben regular este tema o no sé si regular exactamente pero sí deben implementar lo que se les presente como políticas de accesibilidad y ahí tenemos a la Autoridad de Transporte Urbano en Lima a la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico Masivo de Transporte de Lima y Callao la ATE tenemos a la Municipalidad Metropolitana de Lima tenemos a Pro Tránsito el proyecto especial Pro Transporte perdón Pro Transporte que debe regular los corredores segregados en la ciudad y ahí tenemos al Metropolitano ¿no es cierto? tenemos a Pro Tránsito que debe regular los sistemas integrados de semaforización Pro Movilidad que debe realizar la tarea a nivel nacional con las principales provincias del país para la construcción de los sistemas masivos masivos e inteligentes e integrados de transporte el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con sus dos direcciones principales la Dirección General de Transporte Terrestre y la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles con la Municipalidad de Lima otra vez con Invermed y lógicamente con la Municipalidad perdón con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento es decir son muchas las entidades con las que debemos empezar a trabajar juntos para que podamos diseñar adecuadamente la ciudad se mencionó también que la tecnología es un instrumento importantísimo justamente para lograr lo que estamos persiguiendo solamente hay que recordar que la tecnología no debemos verla como un fin sino como un medio igual que el transporte el transporte no es un fin por sí mismo sino es un medio para lograr que los ciudadanos si puedan gozar de una vida plena y aquí paso a recoger a recoger un mensaje que nos dejó Marivero del Mastro cuando comentó que exactamente el transporte es una puerta de entrada a muchos otros servicios y eso es totalmente cierto aquí es donde quiero dejar una reflexión una reflexión que proviene de la lectura de algunos documentos que ha generado la Corporación Andina de Fomento y las universidades aquí en el Perú y es sobre lo siguiente el transporte como bien dijo Marivero es una puerta de entrada a varios otros servicios ahí por ejemplo estamos hablando de educación servicios de salud y empleo debemos hacer que los medios de transporte sean inclusivos para todos para todos pero no solamente eso o sea no es que solamente deben ser inclusivos sino que deben deben mejorar la calidad de vida de las personas no podemos pretender que las personas en una ciudad puedan acceder a servicios adecuados de educación salud si antes no accedieron al empleo entonces aquí es donde quiero comentar lo siguiente y quiero que por forma acompañen esta reflexión lo que tenemos que poner en relieve es que el transporte es la herramienta principal para que las personas puedan generar su propio ingreso por lo tanto el derecho al empleo debe respetarse al máximo y debe incluirse a todos los habitantes de una ciudad o bueno de un país para que puedan gozar de ese derecho y al respecto quiero que repito que me acompañen en lo siguiente la pregunta es ¿solamente las personas con discapacidad tienen problemas para acceder al empleo? yo estoy seguro y ustedes también que no porque estaba sucediendo en las principales ciudades de nuestro país y en Lima voy a mencionar algunos datos que tengo sobre Lima que el 54% de las personas ocupadas en Lima metropolitana y en el caso del país el 72% en todo el país trabajan de manera informal ahora voy a parafrasear un extracto del libro Transporte y Desarrollo en América Latina del año 2018 en su segunda el segundo tomo sobre un estudio que ha presentado la señora Paloma Ruiz de la Corporación Andina de Fomento ella menciona que la discusión tradicional pone en la mira las dificultades burocráticas y en las cargas impositivas como un desincentivo a la formalidad menciona que numerosas políticas públicas en el Perú se han diseñado justamente con esa con esa con esa visión así como la lógica de la necesidad de crear más oportunidades laborales formales en eso sí todos estamos de acuerdo pero sin embargo quizá el reto no está en la creación de más empleo formal sino en la creación de más empleo formal geográficamente accesible es decir de empleo cercano si esto es para todas las personas con mayor razón para personas con discapacidad veamos es muy posible que los experimentos que se vienen haciendo hasta ahora a través de por ejemplo cambios en los sistemas de registros de empresas para que se vuelvan formales o reducir la carga tributaria de estas empresas para que justamente se abracen la formalidad no están logrando reducir significativamente la informalidad es probable que el problema fundamental tenga que ver con que las personas están mal comunicadas con las oportunidades laborales las formales es por eso que muchas personas eligen la informalidad cercana a sus hogares en vez de optar por la formalidad alejada o la formalidad lejana las personas en su vida se van preparando van tomando capacidades en función de las habilidades que tienen por lo tanto con el paso de los años la educación la experiencia y la experiencia logran tener un un perfil profesional o de oficio determinado ahora para poder optar a un trabajo que calce con sus cualidades personales y su experiencia tiene que ir a trabajar y la elección muchas veces la toma en función de que el centro donde vaya a trabajar esté más cercano a su casa porque al ser así va a emplear menos horas en el transporte hablamos de horas no estamos hablando de minutos para transportarse sino de horas entonces mucha gente sacrifica toda su capacidad y deja de trabajar donde quisiera o donde debiera donde probablemente generaría también más ingresos por un trabajo más cercano y muchas veces ese trabajo es informal o ese trabajo no es el que en el que este ciudadano podría desempeñar mejor sus funciones otro dato que proviene de este libro es que una parte no menor de los ciudadanos eligen emplearse cerca más del 18% de las personas ocupadas no gastan para transportarse a su lugar de empleo sugiriendo un empleo cercano a sus hogares y el 77% de los que declaran trabajar en su casa o fuera de esta caminan a su lugar de ocupación y ellos viven en distritos periféricos esta información viene de Lima como ambos del año 2018 otro dato importante es que aproximadamente el 71% de los trabajadores de la ciudad empleados en el sector informal residen en distritos periféricos y que de ellos más de la mitad o sea más del 58% trabaja cerca de sus hogares estamos hablando de 623.168 personas al año 2018 para este análisis se ha utilizado el rango entre el 10% y el 70% de esos trabajadores que se sumarían al sector formal si tuvieran una mejor accesibilidad justamente a estos empleos formales ahora si la situación es tan seria con personas que no tienen discapacidad cuánto más lo es para las personas con discapacidad por lo tanto debemos ser conscientes de eso si no reconstruimos nuestras ciudades el problema no solamente va a seguir siendo de las personas con discapacidad sino de las personas que no tienen discapacidad y ojo recordemos que el horizonte de vida cada vez se hace más extenso por lo tanto en la sociedad en las urbes por lo menos tendremos más personas de mayor edad y sabemos todos que la edad es por la lógica de generación de los órganos va a generar alguna discapacidad si Dios quiere que nosotros lleguemos a la tercera edad o a la cuarta seguramente generaremos algunos grados de discapacidad además de que ya podríamos tener y eso podría hacer que senos que la ciudad sea prohibitiva para generar nuestros ingresos al ser más el número de personas en la ciudad de una edad adulta o edad mayor el estado tendrá que invertir más justamente para proveernos de mejores condiciones de vida entonces la situación no solamente para personas con discapacidad sino para las que ahora no las tienen y para el estado y para la sociedad en su conjunto en el futuro será mayor es por eso que yo sugiero invito a la sociedad en general que vean el tema de la accesibilidad universal como un tema de derechos absolutamente para todos para todos sus ciudadanos para todos los ciudadanos para todos nosotros para todos los peruanos no es un tema exclusivo de las personas con discapacidad y un dato más si hablamos de si queremos cuantificar estas pérdidas que se están generando justamente por el sacrificio por sacrificar una formalidad lejana por mantenerse o quedarse con una informalidad cercana hay un texto que hay una hay un aparte del documento que me gustaría leer que dice de acuerdo a las hipótesis y estimaciones realizadas basadas en la información oficial disponible se obtiene que el costo social de la informalidad de cercanía es decir de la informalidad que es atribuible a una deficiente accesibilidad fluctuaría entre 26 y 518 millones de dólares anuales no es una cifra que haya que que ignorar o mirar con desdén por ahora es lo que quisiera comentar muchas gracias por su atención muchas gracias a usted señor presidente y definitivamente ha sido prácticamente casi un análisis de todo lo que hemos estado conversando en esa tarde y de hecho y de hecho este estamos en un entorno de de respeto ¿verdad? y esto justamente de de la accesibilidad también obviamente es una de las finalidades el respeto al libre tránsito de las personas con discapacidad y bueno por ahí nos han comentado de que también se puede decir discapacitado pero no bueno vamos a aclarar un poquito ese tema el término discapacitado un poco que es peyorativo es despectivo y justamente nosotros queremos erradicar ese tipo de cosas ojo la discapacidad no está en la persona la discapacidad está en el entorno que está alrededor de la persona es por eso que se antepone a la persona primero y luego su condición en este caso la discapacidad eso tan solamente para aclarar y mandar un saludo a nuestro amigo Alejandro que nos sigue todos los miércoles en este espacio de diálogo estamos ya con Fanny Urbizagastegui que nos va a dar una una su intervención del día de hoy Fanny por favor te escuchamos especialista de la dirección de promoción y desarrollo social sí Freddy pero antes seguíamos con la siguiente ronda donde nuestros ponentes dan sus participaciones sus aportes finales y contestan algunas preguntas ah perfecto perfecto luego de la ronda entonces hacemos todo muy bien entonces vamos con los cinco minutos que corresponde a cada ponente y escuchamos rápidamente al señor Jaime Huerta especialista en accesibilidad señor Jaime lo escuchamos sí perfecto adelante por favor cinco minutos ¿está viendo? activado todo perfecto lo escuchamos fuerte y claro adelante bueno es interesante ser el primero de la exposición porque me da me ha dado la oportunidad de poder escuchar todo lo que las otras personas han dicho y todas sus opiniones y una de las primeras cosas que yo quería mencionar es que hemos asistido a una interesante presentación sobre lo que sucede en ciudades del primer mundo y eso nos ha hecho ver que la discapacidad no es barata la discapacidad es un problema de dinero y las soluciones para mejorar el tema de la discapacidad es mejorar los recursos y eso me llevó a comparar lo que sucede en esta parte del mundo con el problema que nos planteó José José es un usuario que tiene muchos problemas para movilizarse no porque esté sentado en una silla de ruedas igual que yo yo no soy una persona con discapacidad porque estoy sentado en una silla de ruedas soy una persona con discapacidad porque la sociedad no me proporciona los medios necesarios para poder desempeñarme en igual de en igual de condiciones que los demás cuando en un ambiente existe la accesibilidad nadie se da cuenta la accesibilidad se siente cuando no existe y uno de los mitos que hay sobre el tema de la discapacidad es a quien sirve cualquier adición que se haga a la accesibilidad de una ciudad y les pongo un ejemplo si nosotros hacemos una rampa en una esquina quien usa esa rampa lógicamente todos los niños que van al colegio con su maletita con ruedas las señoras que van con coches de bebé las personas de tercera edad los chicos que usan skates los que tienen bicicletas las damas que tienen las damas embarazadas las damas que van con coches coches de compras y de repente por ahí aparece una persona con discapacidad que también usa la rampa pregunta para quien es la rampa entonces ahí tengo que decir exactamente lo que he promocionado desde hace mucho tiempo y que lo ha repetido Marivero que lo que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para todos si nosotros tenemos una puerta automática que se abre cuando uno se acerca esa puerta no discrimina si la persona tiene discapacidad no tiene discapacidad si es alta si es baja si es gorda si es flaca sencillamente cuando siente la proximidad se abre también mencionó la empatía en realidad como dicen tenemos que entender a las personas con discapacidad para poder ver qué cosa es lo que siente entonces lo primero es que la discapacidad cuesta dinero no todas las personas acá en el Perú podemos tener sillas de ruedas como tiene José muchas de las personas nos manejamos con sillas de ruedas manuales pero eso no quita que tengamos las mismas necesidades por el contrario y esa es función del gobierno de poderla solucionar otra de las cosas que visto es lo que dice Marivero de que el transporte es la base para poder asistir a todas las otras actividades de la vida diaria eso lo planteé yo hablando de lo que se llama la transversal la transversabilidad de la discapacidad y eso debe aplicarse en todas las políticas nacionales debe haber una visión de discapacidad de tal manera que no suceda como decía que los edificios a veces se hacen y después hay que volverlos a mejorar porque no fueron diseñados en forma accesible está probado que si un edificio se construye en forma accesible su precio puede subir en 5% pero si no es accesible y después hay que volverlo accesible el costo va a ser entre 10 y 20% también hablamos de la información y nosotros hemos visto ahora en esta pandemia que las personas con discapacidad no han tenido acceso a los beneficios que ha instalado el gobierno para poder superar esta pandemia y por qué definitivamente pues porque las personas con discapacidad somos invisibles y por qué somos invisibles porque no tenemos las condiciones para poder hacernos visible por ejemplo lo primero que tengo que hacer yo para ser una persona con discapacidad aparte de las limitaciones físicas es obtener un certificado de discapacidad que me cuesta tiempo y dinero para obtenerlo con ese certificado tengo que ir al CONADIS para que me dé una acreditación de personas con discapacidad y un carnet que puede ser amarillo puede ser blanco creo o celeste cuya única función es en el caso del amarillo darme la posibilidad de viajar en forma gratuita en el transporte urbano y en Lima porque en otras partes no hay un transporte ni siquiera accesible entonces no es tan importante para mí registrarme en el CONADIS la otra cosa es que este registro está abierto desde hace 20 años y el registro ha sido siempre un registro voluntario entonces no solamente es culpa de las instituciones sino también es culpa de las mismas personas con discapacidad que no se han inscrito si la persona con discapacidad quiere tener acceso a la salud tiene que inscribirse en el CIS que también es una inscripción presencial y que toma tiempo y una de las condiciones para poder inscribirse en el sistema de salud es ser persona en extrema pobreza y para ser persona en extrema pobreza hay que inscribirse en el CISFO que es el sistema de información de hogares y eso también se hace en la municipalidad en forma presencial y tenemos que llevar una serie de requisitos y luego esperar en nuestra casa que vaya los inspectores de la municipalidad que no tienen una capacitación adecuada porque si ellos llegan y como es la calificación del hogar la persona con discapacidad puede estar tirada en su cama pero si en la casa ven que hay una refrigeradora o una en televisor ya no es ya no es extrema pobreza y para qué nos sirve este esta acreditación de extrema pobreza para llegar a lo que es el CISFO si tengo una discapacidad severa y extrema pobreza voy a llegar a perdón no al CISFO sino al programa contigo que me va a dar la posibilidad de obtener 300 soles cada dos meses pero todo esto tiene que ser presencial las personas con discapacidad tienen que asistir para que esto se haga posible entonces yo lo llamo a esto el complejo de la registritis y tenemos nosotros la posibilidad de mejorarlo ¿cómo así? existe en la ley de la persona con discapacidad el SINAPEDIS el SINAPEDIS contiene a los gobiernos regionales a los gobiernos locales y a todas las instituciones que los que los comprenden entonces a través de las municipalidades y las las OMAPEDS podría hacerse una labor de campo que primero ellos identifiquen dónde están las personas con discapacidad y dónde encuentran la información en las aparte de aparte de la información que tienen ellos en todas las instituciones que atienden a las personas los comedores populares el vaso de leche las asociaciones de vivienda las parroquias en fin una vez que tenemos identificado dónde viven las personas con discapacidad tendríamos que generar un equipo que incluya a los especialistas en todos los aspectos y que vayan a ese sitio si la persona no está registrada y en una sola actuación darle su certificado de discapacidad darle su certificado de CONADI inscribirlo al CISPO y todas aquellas cosas que necesite entonces podríamos ir consiguiendo en cada una de las en cada una de las municipalidades un registro de personas con discapacidad que poco a poco podríamos hacerlo a nivel nacional he escuchado también atentamente lo que decía este el presidente de CONADI y estoy para terminar por favor señor Jaime totalmente de acuerdo con él que la persona con discapacidad necesariamente tienen que trabajar en forma informal porque no hay empleos formales y no hay empleos formales porque las personas con discapacidad no tienen la capacidad de capacitarse vamos a decir así en diversos oficios o profesiones sería necesario hacer tipo de becas con las instituciones educativas pero no una beca que solamente les dé la posibilidad de estudiar sino también una beca que les conceda como beca 18 que les conceda una subvención para movilidad y una subvención para alimentación porque así es la única forma como van a poder llegar e ir a la universidad en fin hay muchísimas otras cosas pero vamos a parar ahí porque si no esto se va a alargar eternamente yo les agradezco mucho la la posibilidad de haber comentado algunas de mis experiencias en esta reunión y siempre estoy a la disposición pues para participar cuando ustedes lo necesiten muchas gracias a ustedes las gracias Jaime Huerta por toda la experiencia que tiene y de hecho este tema de discapacidad y todos los temas en sí que involucran a la persona con discapacidad y su entorno es bastante amplio vamos a tener seguramente la convicción de que este tipo de conversatorio y obviamente con su presencia vamos a ampliar ese tema muchas gracias vamos a ir rápidamente y vamos a brindar los cinco minutos me dice producción que tenemos que correr con el tiempo vamos a darle entonces los cinco minutos que corresponde al señor Fernando Tarquino director de la INTA Perú adelante Fernando lo escuchamos bien gracias solamente para cerrar mi tema agradecería que nuevamente me permita compartir la pantalla vamos a pedir a Jaime por favor si tenga la amabilidad de poder cortar la transmisión ahí está solamente de la cámara no se vaya todavía vamos adelante por favor Fernando bueno le había pedido si podía compartir la pantalla correcto ahí está ya me está dando la opción para cerrar el tema me voy a presentar el concepto de calles completas porque este concepto de rediseño de la infraestructura de tránsito urbano es el único que podría ser compatible con con el tema de fomentar la movilidad inclusiva porque tenemos calles pues tan de secciones viales tan angostas que no hay forma de que en una en una perea de metro ochenta pretendamos resolver todo lo que todo el problema que tenemos en la movilidad en ese sentido rediseñar la calle va a implicar un un levantarle la piel a la ciudad y volverla a hacer así así de de disruptivo es el tema ¿no? y bueno yo yo tengo la la esperanza de que alguna municipalidad empiece a adoptar esta esta perspectiva para poder este volver las calles en un solo sentido es la única forma de poder este cambiarle la cara a la ciudad volverla inclusiva y reducir muchísimo de los conflictos de tránsito que tenemos por los por los giros a la izquierda principalmente ¿no? porque todas las calles son de doble sentido y ahí es donde se genera la mayor cantidad de conflictos y ahora tenemos más usuarios en las redes viales como las patinetas o la o el fomento de las ciclovías que están pésimamente difundadas o en todo caso no están diseñadas simplemente están ocupando un carril en las calles de Lima y del resto de la ciudad del país y encima están ocupando el carril de la izquierda ¿no? entonces la verdad se están haciendo las cosas no mal sino pésimo en el tema de la planificación urbana y lamentablemente las decisiones no las están tomando profesionales involucrados en este tema más la cabeza de la Ato es una es una directora que es abogada la primera cabeza también fue abogada me van a disculpar pero estos temas técnicos tienen que ser llevados a cabo con ingenieros principalmente bien esa es toda mi participación y les agradezco mucho por la invitación al contrario para nosotros es un placer escucharlo conocerlo y bueno en particular y haber aprendido bastante de su experiencia vamos rápidamente a darle los cinco minutos a Marilero del Mastro por favor representante de la Sociedad y Discapacidad Sodis Marilero te escuchamos en tus cinco minutos Marilero ¿estamos? bien eso es todo mi participación y nos agradezco mucho por la invitación al contrario para nosotros es un placer escucharlo conocerlo Marilero y haber aprendido bastante de su experiencia vamos rápidamente bueno por favor si me informan internos si es que ya estamos con Marilero y Discapacidad Sodis Marilero después vamos bueno mientras de repente vamos dándole vamos dándole tiempo a Marilero para que pueda retomar sus cinco minutos vamos a pasar rápidamente a José Isola representante del grupo de expertos en Discapacidad para que concluya básicamente su presentación en esta tarde ah no Marilero ya está si estamos no te escuchamos Marilero por favor si puedes activar tu micrófono no escuchamos tu audio a ver por favor no no te escuchamos de repente está silenciado tu micrófono no 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 logramos escuchar a ver no 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 logramos escucharte veo tus labios que indicas que si te escuchamos pero no ok no no tampoco 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 de repente por ahí hay algún botón que se ha silenciado todo está bien correcto tu micrófono está en verde uy qué lástima no logramos escucharte no logramos escucharte o el volumen tal vez esté bajo hay un sitio por ahí que dice compartir audio de repente ese es el que está no está compartido a ver vamos a ver Marivero mientras vamos solucionando Marivero tu audio no te escuchamos Marivero mientras vamos solucionando tu audio vamos a pasar con el que si luego retornamos contigo te parece si ya ok perfecto entonces vamos a ganar tiempo y vamos a darle el pase a José y Sola con los 5 minutos ya para la parte final de esta extraordinaria exposición José y Sola te encuentras aquí estoy ok José te escuchamos 5 minutos para la parte final bueno yo quería terminar con dos temas el primero de ellos es que creo que hay sería conveniente y muy útil para todos poder revisar las normas de importación de vehículos que para personas con discapacidad que está vigente realmente y lamentablemente está totalmente desfasada estamos hablando de una norma con unos valores que se dieron en el año 1999 han pasado 21 años y no quiero sonar mal pero la verdad que con 10 mil dólares hoy día con las justas compran un par de llantas de una camioneta adaptada para una persona con discapacidad eso está haciendo digamos esa dificultad está haciendo que se estén este modificando vehículos en el país de una manera digamos no voy a decir poco profesional porque no es que sea poco profesional sino de una manera poco conveniente porque los vehículos que yo veo que se están usando además para hacer servicio de taxi las rampas como se han hecho y como se han montado y en el tipo de vehículo en el que se han montado lo que hacen es modificar el centro de gravedad del vehículo y lo vuelven bastante inseguro por lo tanto creo que junto con Indecopy este deberíamos intentar llegar a una norma técnica sobre la cuestión de la de la construcción sobre la sobre la cuestión de la modificación de vehículos para que puedan ser utilizados por personas con discapacidad si se quieren hacer en el Perú creo que también podríamos trabajar con gente del Servicio Industrial de la Marina que creo que son que es una institución que nos podría ayudar muchísimo este yo hasta ahora no puedo creer que un fabricante de carrocerías tan grande como Modasa en el Perú sea incapaz de poder instalar o sea incapaz de poder hacer un bus que sea accesible a una persona con discapacidad entonces este hay caminos hay cosas que se deben revisar y cosas que se pueden hacer yo si soy de los que creo que cree este en la en la inteligencia y en la creatividad de los peruanos por otro lado hay una serie de instituciones que también nos pueden ayudar la Universidad Católica tiene varios este profesionales en el tema del tránsito y y la ingeniería mecánica hay una serie de cosas que podríamos servir yo pertenezco también a una red latinoamericana de accesibilidad que se llama la red aún que es una cosa que nosotros este fundamos en Colombia en el año 2011 y que seguimos trabajando hasta ahora y tenemos representantes de 16 países latinoamericanos en el cual vemos todo tipo de situaciones que tienen que ver con la accesibilidad y estoy seguro que habría mucha gente que estaría dispuesto a cooperar con nosotros en los campos en los que fueran necesarios es importante como les digo o sea yo quizás puedo sonar muy duro en mis apreciaciones lo que pasa es que yo no sé una que es que es que hola hace una semana cumplí 65 años de haber adquirido mi discapacidad o sea yo tengo 65 años y hace 65 años que tengo una discapacidad yo nunca viví sin una discapacidad por lo tanto para mí forma parte de mi de mi vida o sea yo no no es que la adquirí con el tiempo yo he crecido con ella por lo tanto mi visión de la discapacidad es bastante más fría la misma persona que puede haberla adquirido por lo tanto de su vida perfecto por eso es que yo puedo sonar digamos hay veces quizás un poco demasiado duro o quizás inclusive hasta un poco demasiado exigente con lo que pido pero sigo pensando que no estoy equivocado estás en tu justa razón o sea quiero agradecerles a todos me parece que conversatorios como este son importantes de que se mantengan y no quiero despedirme sin antes hacer una mención a el congresista de Giancarlo Baquelli que lamentablemente falleció esta mañana y que fue el que impulsó la ley para la gratuidad del pasaje del transporte urbano para las personas con incapacidad severa perfecto perfecto José que agradezco el angelito sí José muchas gracias de hecho lamentamos el fallecimiento del señor Baquelli que muchos lo hemos conocido y obviamente también muchos han tenido la posibilidad de repente de poder aportar sobre esa sobre la ley que ahora está en vigencia agradecemos a José Isola y vamos a dar pase a Marivero Marivero no sé si es que ya solucionaste muchas gracias José hola ahora me escuchan perfecto Marivero ahora si estamos conmigo cinco minutos por favor que volamos el tiempo gracias sí solo para terminar en este espacio quisiera presentar algunas ideas que considero claves en primer lugar el implementar la accesibilidad y el diseño universal desde el principio es indispensable para la accesibilidad plena del servicio y además resulta más económico como ya lo precisó bien Jaime si desde el inicio desde los diseños desde el plan de implementación incluimos las medidas de accesibilidad el costo termina siendo el costo adicional termina siendo no un costo significativo sin embargo si lo hacemos luego sí resulta mucho más económico y para la la efectividad de la accesibilidad en los proyectos desde el inicio deben contemplarse tanto en el diseño como en el plan de implementación por otro lado en cuanto a las leyes nacionales internacionales tenemos algunas como bien también se señaló faltan reglamentar algunas normas más concretas sin embargo creo que lo que es indispensable para que sean realmente normas efectivas y se concreticen en la vida de las personas con discapacidad se requiere fiscalización que actualmente no termina siendo efectiva mecanismos de rendición de cuentas y sin esto sin ese mecanismo efectivo de fiscalización no tenemos realmente una garantía de que el gobierno cumpla con las medidas de accesibilidad y ese es un gran problema también es importante enfatizar en la importancia y el indispensable que resulta en las consultas con personas con discapacidad muchas veces podemos tener el conocimiento técnico pero si no involucramos a las personas con discapacidad que son las que enfrentan las barreras en el día a día no vamos a tener un panorama realmente claro de que es lo que se requiere en toda esta cadena como bien se ha venido mencionando de accesibilidad en el transporte por ejemplo entonces se requieren estas consultas y consultas me refiero a consultas que realmente sean significativas no espacios simplemente en los que se presenten las temáticas y las personas con discapacidad presenten sus aportes sino que se requiere que se tomen esos aportes y que sea un seguimiento una consulta que parta desde el momento del diseño del proyecto en el plan de implementación en el transcurso de la implementación y al finalizar para ver realmente que estamos incluyendo las medidas de accesibilidad que se requieren es importante finalmente que los gobiernos no gasten al final dinero y recursos en proyectos que no benefician a todas las personas no es correcto y y las necesidades de las personas con discapacidad no se tienen en cuenta realmente lamentablemente si es que no se mencionan específicamente si no se visibilizan estas necesidades finalmente no se terminan incluyendo eso deben hacerse evaluaciones sociales que identifiquen cada barrera de cada tipo de discapacidad así de rigurosos hay que ser porque si no finalmente se hacen estudios se toman algunas de las medidas y que se cree que con eso se está cumpliendo con la accesibilidad pero dejan afuera muchas necesidades muchas personas y y eso es todo finalmente decir que como inicié en el otro en mi presentación se me requiere un trabajo de empatía un trabajo de conocimiento un trabajo de fiscalización y y finalmente de presupuesto y bueno las consultas como ya lo he mencionado y hacer un trabajo articulado desde desde el gobierno y junto con con las personas con discapacidad no con sociedad civil para para incidir y concretamente si me gustaría finalmente ahora sí finalmente enfatizar en que actualmente tenemos dos proyectos en algo concreto actualmente tenemos dos proyectos que es la extensión del metropolitano y la línea 2 del metro y en esos dos proyectos tenemos que ser enfáticos del gobierno y y y en articulación con sociedad civil para hacer incidencia para que realmente estos dos proyectos estas dos oportunidades que se tienen ahora sean realmente accesibles no o sea se terminen en en servicios de transporte realmente accesibles para personas con con discapacidad entonces nada muchas gracias por por la invitación por el espacio y y esperando que estos espacios continúen y podamos trabajar de manera articulada para por lo menos inicialmente trabajar ¿no? en 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 incidencia en estos concretamente en estos proyectos y y seguir el trabajo a la larga para lograr realmente un un sistema completo de transporte accesible para personas con discapacidad muchas gracias perfecto gracias a ti Marivero y de hecho hemos aprendido un montón en esta tarde y una de las cosas que creo yo y seguramente también las conclusiones lo dirá la especialista Pani Urbizagassi es el tema de trabajar de manera conjunta ¿no? y definitivamente tiene que tallar ahí la sociedad civil que son los principales actores de todo de toda esta problemática vamos rápidamente con los cinco minutos de Danilo por favor Danilo ¿estamos listos? si está bien ¿me escuchan? perfecto fuerte y claro Danilo cinco minutos para la parte final de su exposición muy bien gracias permítame resaltar algunos puntos que he escuchado y que hemos tratado en el transcurso de este evento comparto plenamente lo dicho en cuanto a que los beneficios de la accesibilidad no es exclusiva para personas con discapacidad sino para todos igualmente cuando se hable de accesibilidad como generador del empleo para personas con discapacidad yo deseo agregar que también es un generador importante en el sector económico en algunas actividades como lo es en el turismo igualmente señalar que el transporte público en Lima para personas con discapacidad y para todos yo lo defino como un caos organizado y que este solo un grano de arena en la extensa playa por el que lamentablemente nos toca recorrer en Lima para la atención de los cientos de casos y problemas que a cada uno nos toca observar y pasar se tiene que ver y tratar creo fundamentalmente tres aspectos las rutas de acceso el mobiliario urbano y las unidades de transporte o material rodante igualmente en cuanto a las unidades de transporte en su inmensa mayoría estas carecen de los equipos y elementos mínimos para atender a las personas con discapacidad como los que así se señalan en timbres o botones para avisar bajar señalética de voz y escrita que indique el trayecto y estaciones de llegada y otros por ello sería muy recomendable y lo dejo como una inquietud coordinar y cursar comunicación a la ATE y a la municipalidad metropolitana a la ATU y a la municipalidad metropolitana de Lima para que nos hiciera conocer la nueva normatividad y las directivas que han considerado incorporar en las futuras directivas para las unidades de transporte considero que igualmente es fundamental y necesario como ya lo dije anteriormente que en la realización de todo proyecto de este tipo participen activamente arquitectos urbanistas y planificadores y por supuesto ingenieros de transporte y tránsito cuya especialidad aportará los elementos necesarios para suplir esta gran deficiencia igualmente considero que estas condiciones que dan que se dan en la capital y con mayor incidencia en el ámbito en el ámbito rural y sin salir de Lima y como también ya lo señalé anteriormente y sin ir tan lejos pues basta visitar los lugares de la periferia de la capital y encontraremos cuestas y en el mejor de los casos escaleras empinadas pero sin barrandas superficies totalmente irregulares e inconvenientes considero que estratégicamente deberíamos empezar por Lima y tener una estrategia técnica y legal encaminada a mostrar que las mejoras que se hagan para el desplazamiento y la accesibilidad de las personas con discapacidad sea a la vez una inversión que no que vaya que es en beneficio directo de nuestra población en general y también para mostrar a nuestros turistas y visitantes que somos una ciudad que puede mostrar al mundo que se puede mostrar al mundo como desarrollada moderna accesible e inclusiva igualmente estimo que se debe actuar con una estrategia diferente con la cual se ha estado actuando hasta la fecha en principio no mostrar las particularidades las necesidades particulares de un sector de la ciudadanía que en verdad es una población más afectada y que representa a las personas de discapacidad pues se debe mostrar y demostrar a través de organismos como Conadis empoderado técnica y legalmente ante la autoridad pertinente y otros aliados estratégicos sobre el beneficio y las ventajas que se obtienen y que son tangibles con la implementación de este tipo de medidas que son de provecho uso servicio aprovechamiento y beneficio general para absolutamente toda la población agradezco una vez más a las personas que han tenido la gentileza de invitarme me siento honrado de haber participado con personas a las cuales de una o de otra manera siempre en mi devenir profesional he tenido conocimiento y he participado tangencialmente en los proyectos como Jaime Huerta como Marivero el doctor Fernando Tarquino y bueno a mi vecino José Isola un abrazo para todos cuídense mucho espero que nos sigamos viendo y me tienen a su disposición un fuerte abrazo para todos y muchas gracias muchas gracias a usted Danilo definitivamente esta tarde como todas los miércoles de este conversatorio entre aliados nos deja grandes mensajes y sobre todo por profesionales de tanta experiencia como lo hemos tenido en esta tarde vamos a terminar con esta segunda parte de el conversatorio ya casi casi la parte final con la intervención de los cinco minutos que corresponde al presidente del CONADIS al señor Marco Gamarra señor presidente lo escuchamos ahora sí me escuchan perfecto fuerte y claro qué bueno qué bueno gracias bien solo para finalizar quisiera comentar que me siento muy satisfecho de que las propuestas que se han presentado hoy por diferentes desde diferentes puntos de vista han sido incorporados ya desde nuestra gestión desde el 3 de julio hasta la fecha incidiendo principalmente en el tema de la transversalización de la perspectiva de discapacidad porque sin ella no podríamos tener ningún efecto realmente integral en la sociedad y respecto a sí pues la importantísima necesidad de ampliar los medios para que las personas con discapacidad puedan inscribirse en el registro nacional hemos implementado ya varias herramientas que tienen que ver con el acceso virtual a la información de forma tal que a través de medios virtuales las personas con discapacidad no solamente pueden inscribirse sino también actualizar sus datos y lo que nos parece fundamental es que también ahora las bases de datos locales las las facilitamos a todos los municipios a nivel nacional y a los gobiernos regionales y ese es un tema que bueno nos tiene muy satisfechos pero sin embargo sabemos que es muy 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 insuficiente seguimos en el esfuerzo por brindar mayores facilidades para que las personas con discapacidad puedan registrarse no solamente nos interesa el registro sino el registro de actualización sino nos interesa hacer investigación así es que en eso también estamos muy involucrados finalmente quiero agradecer al ingeniero Fernando Tarquino Torres a don Jaime Huerta Peralta a la señora Marivero del Mastro al señor José Isola de la Valle y por supuesto también a Danilo Edy Moyase Vaca finalmente solo solo agradecer su participación esta tarde noche y asegurarles que definitivamente vamos a esperar tener mayores acercamientos con ustedes para poder ir conociendo sus opiniones respecto de lo que vamos avanzando a nivel nacional ahora complace pasarle digamos que la comunicación a la señorita Fanny que va conversar con nosotros muchas gracias muchas gracias a usted señor presidente Fanny Urizagastegui vamos con las conclusiones muchísimas gracias señor presidente Freddy muchísimas gracias sí pues ha sido una tarde con mucho conocimiento el tema de accesibilidad bueno rescatamos los puntos más importantes que se han tratado dentro de las seis ponencias que hemos tenido sí los voy a empezar a mencionar una mejor movilidad para las personas con discapacidad comienza con la conciencia y el compromiso de todos los involucrados en lo que es el tema del transporte accesible desde el responsable de las formulaciones de políticas públicas hasta nosotros mismos como sociedad para poder generar y lograr esos cambios otro punto muy importante que también se ha dicho es que al implementar la accesibilidad y el diseño se debe implementar perdón la accesibilidad y el diseño universal desde el principio ya que es la única garantía para el derecho de las personas con discapacidad a tener un transporte accesible ¿no? y también nos rescató mucho Marivero que esto genera menos gasto y eso es verdad si lo vemos desde esa medida desde una ciudad accesible hecha para todos y todas desde un diseño universal no estaríamos de repente teniendo este tipo de conversaciones porque ya sería para todos y todas otro punto que también ellos mucho han tenido en cuenta es que se debe tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad ¿no? en este caso debería haber una evaluación social que identifique cada barrera para las personas con discapacidad y poder mejorarlas también ¿no? eso es lo que también se ha mencionado otro punto que también se ha mencionado es que entender a la accesibilidad como toda medida pertinente que permita asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico el transporte la información las comunicaciones las tecnologías ¿no? y todos los servicios que estén abiertos al público tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales también han señalado que las personas con discapacidad necesitan contar con un entorno accesible que les permita ser capaces de usarlo tomando en cuenta los diferentes sus diferentes tipos de discapacidad para ello se requiere que su entorno cuente con los ajustes y adaptaciones necesarias también nos han mencionado mucho el trabajo articulado que se debe dar ¿no? nos mencionaban con el ministerio de transportes y comunicaciones con pro transporte con pro tránsito pro movilidad el ministerio también de vivienda y construcción la ATU la municipalidad de Lima metropolitana tenemos que trabajar con ellos de manera articulada ¿no? y el CONADIS pues también tanto el CONADIS como la sociedad civil intervenir ¿no? la importancia del presupuesto que se asigne y la fiscalización que también muchos nos mencionaban por otra parte mencionaban que las políticas públicas de justos de transporte de movilidad deben proporcionar a todos los habitantes los sistemas de transporte público que permitan garantizar a todas a todas las personas desplazarse de un espacio a su destino ¿no? un espacio seguro a su destino que les permita su comodidad su autonomía bueno Freddy eso es lo que durante toda la exposición es lo más resaltante que se ha tocado los ponentes ¿no? desde aquí agradezco a todos y cada uno de nuestros ponentes y también a los participantes de este conversatorio muchas gracias buenas tardes gracias a ti Fanny Uriza Gácegui reiteramos el agradecimiento a todos nuestros ponentes y por supuesto a todos los asistentes a través de las redes sociales del CONADIS nosotros hasta una próxima oportunidad estaremos difundiendo con anticipación qué día estaremos volviendo con otra edición más entre aliados mi nombre Freddy Huarcai Abril y en nombre por supuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Dicapacidad CONADIS nos despedimos hasta una próxima edición hasta luego ¡Gracias!